Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer Ecosteguna que celebramos después del periodo de parón de las vacaciones de verano y que de arranque una sesión de Ecostegunas que iremos desarrollando a lo largo de los próximos meses y a través de los cuales en la página web de IOVE vais a poder encontrar más información de las fechas y de los diferentes contenidos que vamos a tratar. En la sesión de hoy vamos a analizar cuáles han sido los últimos avances en relación al pasaporte digital europeo de producto, una herramienta que va a venir a cambiar de forma importante cómo las empresas trasladan información sobre diferentes aspectos, no solamente ambientales, aunque obviamente nos centraremos mucho en los elementos ambientales, sobre los productos que ponen en el mercado, sobre los productos que se comercializan, ya que será un instrumento que afecta a todos aquellos productos que se comercialicen y que estén en el ámbito de algún acto delegado a través de los cuales la comisión haya fijado su puesta en marcha. Por comentar brevemente las normas generales con las que funcionamos en el ámbito de los Ecostegunas, la idea es que todas las personas que se están incorporando tengamos silenciado el micrófono y no se generen ruidos durante la sesión. La sesión sea grabada y estará disponible a través de nuestro canal en YouTube para todas aquellas personas que quieran volver a verla aunque no han tenido la posibilidad de poder estar hoy con nosotros. Y del mismo modo, a la finalización de la sesión abriremos un turno de preguntas a los diferentes ponentes y la mecánica es que a través del chat de la aplicación Zoom podemos incorporar cualquier pregunta y, como digo, a la finalización, pues digamos que pasaremos a los diferentes ponentes. Desde ese punto de vista, pues agradecería que cuando se quiera hacer una pregunta específicamente a alguno de los ponentes, pues se mencione a quién de ellos, pues para que veamos que seamos más operativos desde el punto de vista de las cuestiones. Voy rápido, dos horas muy concentradas desde el punto de vista de información. Este es el programa que tenemos para la sesión de hoy. Antes de nada quisiera agradecer especialmente la presencia de Juan Carlos Alonso, de Aitor Aragón, de Carmelo Angulo, de Cain Cajigal y de mi compañera Mónica Bartolomé por acompañarnos en esta sesión para aportarnos luz, como digo, sobre cómo se va a desarrollar los aspectos más concretos relacionados con el pasaporte digital. Como digo, vamos a ser ágiles y directamente arranco con una pequeña presentación que nos permita, para aquellos que igual no han tenido conocimiento hasta ahora de qué es esto del pasaporte digital y en qué consiste, pues explicar cuál es el contexto y cuáles son esas diez preguntas clave que podríamos lanzar en relación al mismo. El punto de partida del pasaporte digital está muy relacionado con la demanda, cada vez más reiterada, de incorporar más información, de ser más transparentes desde el punto de vista de cuáles son los elementos de información que contienen los productos que adquirimos y que comercializamos. Desde luego, pues, ya hace ya mucho tiempo que los propios envases no son capaces de poder soportar toda esta información y si incorporásemos puestos elementos adicionales que, como digo, nos tienen que aportar, tener un conocimiento más detallado de diferentes aspectos y, como digo, entre ellos también, por ejemplo, de cuál es el comportamiento ambiental de los productos, que forma parte de uno de los objetivos de la comisión en el ámbito de esa estrategia de empoderamiento de los consumidores, pues nos tendríamos que encontrar probablemente con este elemento, con el tener una lupa si es que tuviésemos que ir incorporando todos esos elementos. Como esta no es la solución, Europa lo que ha planteado es un nuevo sistema, un nuevo canal de comunicación que nos abra la posibilidad a poder incorporar mucha más información de los productos. Esto va a ser válido para productos de uso industrial, para productos intermedios, para productos finales dirigidos al consumidor y probablemente nos encontremos con una nueva realidad, que nos encontraremos con un canal de información accesible desde cualquier dispositivo móvil, a través del cual, como digo, pueda incorporarse diferente información. El objetivo del pasaporte no solamente está relacionado con lo que es el consumidor, sino también con todos aquellos agentes que intervienen en la cadena de valor, tanto lo que es aguas arriba de nuestra organización, como muy especialmente aguas abajo. Si queremos que realmente podamos dar una segunda vida tal o parcial a los productos y queremos mejorar la reciclabilidad, pues esos agentes que intervienen a la finalización del primer ciclo de vida de los productos tienen que poder acceder de una forma ágil a muchos elementos de carácter técnico sobre el propio producto para poder facilitar, como digo, esos procesos de puesta en valor. Ese es un poco el objetivo del pasaporte digital y, como digo, voy a intentar desmenuzar en apenas 15 minutos cuáles serían estas 10 preguntas clave relacionadas con el pasaporte digital. Empezamos por la sencilla, la primera y sencilla. ¿Qué es? Bueno, pues como digo, es un instrumento que viene emanado de la legislación europea. Vamos a ver que diferentes instrumentos legales están haciendo referencia al mismo instrumento que, como tal, lo que persigue es recopilar y compartir información y datos en relación a lo que son esos productos que, como digo, se comercializan una información que tiene que ser con el alcance más amplio posible, con toda la perspectiva del ciclo de vida del producto. Eso es lo que básicamente va a ser un conjunto de datos que estarán regulados a través de algún instrumento legal que fija por tipología de producto cuál es la información. Por lo tanto, va a haber ese elemento discrecional desde el punto de vista de la divulgación. Todos los pasaportes no van a contener la misma información. Se está persiguiendo que sí que al menos el formato sea común, pero en función de la tipología del producto se fijará a través de esos actos delegados específicos por grupos o por familias de productos cuáles son los elementos de información que se tienen que incorporar. Como digo, el objetivo es que todos los agentes de la cadena de valor accedan a esta información. No estamos hablando solo de lo que es el consumidor, aunque sí que es cierto que mucha información vinculada a aspectos relacionados con el comportamiento ambiental de los productos tradicionalmente se está perdiendo y no llega al consumidor y eso impide que el consumidor pueda optar o pueda comparar esos productos. Pero el objetivo también del pasaporte es mejorar esos canales de comunicación desde lo que es esa cadena de suministro de aguas arriba, en la cual no siempre esa información por aspectos confidenciales está regulada y está estandarizada para que realmente se pueda compartir. Y especialmente, como comentaba antes, desde el punto de vista de lo que es una vez que acabe ese primer ciclo de vida del producto, todos aquellos agentes, en la clase que ponemos recicladores, pero digamos que podríamos tener todos los agentes que están dedicados a poder dar una segunda vida a los productos, en los cuales ahora mismo no hay ninguna forma de poder acceder a esa información. El objetivo último es que esta información sea un medio para poder mejorar los aspectos relacionados con la economía circular, en tanto en cuanto seamos capaces de poder hacer un uso más eficiente de las materias primas contenidas, desde estrategias desde el punto de vista de la descarbonización, si somos capaces de optimizar las materias primas, tendremos mejoras desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente si analizamos con ese enfoque de alcance 3, del CO2 embebido en los materiales, y también, obviamente, de una forma más general, aspectos relacionados con la sostenibilidad y la transparencia. ¿En qué consiste? Va a ser un identificador único, debe estar presente físicamente en los productos, su envase o en la documentación que acompaña el mismo, en función de las diferentes tipologías de producto en las que nos encontremos. Deberá cumplir con los estándares en materia de tecnologías de alimentación, luego, posteriormente, Cain Cajigal de Tecnalia nos va a profundizar más en estos aspectos, la parte más tecnológica vinculada a la puesta en marcha del pasaporte digital, debe estar soportada en lenguajes de comunicación abiertos, de tal forma que sean interoperables, es decir, que se puedan acceder desde diferentes dispositivos, que sea legible desde cualquier dispositivo, como digo, y que, digamos, que esté estructurada, porque nos va a permitir poder establecer diferentes niveles y que sea accesible. Como digo, los requisitos irán fijados en los diferentes actos delegados que se vaya desarrollando, de las diferentes marcos legales que lo ponen en marcha, ¿no? Digamos que durante mucho tiempo hemos hablado del pasaporte digital que venía emanado en el ámbito del reglamento de ecodiseño de productos sostenibles, pero vamos a ver cómo otros reglamentos, otras directivas, también están haciendo visión al uso de este concepto del pasaporte digital. ¿Y cómo lo tendremos? Bueno, hay diferentes alternativas y esto es lo que se está cerrando desde el punto de vista tecnológico. Si va a ser a través de un sistema de código de barras, con un QR, una tecnología en el CCC, en función de las diferentes opciones tecnológicas, el objetivo es que obviamente vamos a tener diferentes posibilidades de poder contener más y mejor información. Cuando hablamos de qué datos va a contener, pueden ser cualquier tipología de datos que, como digo, venga exigido a través de una regulación. Podríamos clasificar esa información en cinco grandes tipologías de datos. Información relacionada con la información del propio producto, nombre, peso, lote, fecha de fabricación, las diferentes etapas que haya tenido lugar en lo que es su manufactura, incluso aspectos relacionados con la garantía. Un segundo bloque relacionado con materiales y proveedores, de lo que ha sido los tradicionales, el listado de materias primas en las que están incorporados en el producto. Y todos aquellos elementos que se puedan exigir de lo mismo. Qué proveedores, qué certificaciones, qué contenido, por ejemplo, de material reciclado, en algunos aspectos que, como digo, así pueda ser exigido por la legislación. Aspectos de la trazabilidad a lo largo del sitio. Un aspecto importante que tiene el pasaporte digital es que pretende ser un instrumento vivo desde el punto de vista de que si hay segundas vidas del producto, el pasaporte debe actualizarse para poder conocer en todo momento cuál ha sido ese historial que ha tenido el producto, sea en su primera vida o sea en vidas posteriores. Y está muy relacionado con los conceptos de reutilización. Desde el punto de vista de ese aguas abajo que he comentado, desde el punto de vista de lo que es ese fin de vida, todo lo que pueden ser recomendaciones, pautas, medidas, instrucciones orientadas a la reparación y el reciclaje, que cómo somos capaces de optimizar el fin de vida de los productos. Y aquí van a marcar con otros instrumentos legislativos, como puede ser la puesta en marcha del derecho a reparar. Y, por último, aspectos muy focalizados en el comportamiento ambiental y en un aspecto más amplio, en el comportamiento en materia de sostenibilidad. En algunos casos veremos que se habla de la huella de carbono, vamos a hablar de la huella ambiental, vamos a poder hablar de determinados usos específicos, como puede ser un concepto de la huella hídrica, kilómetros recorridos, aspectos vinculados con consideraciones sociales en el ámbito de lo que es el propio producto. Y, por tanto, todo este conjunto de datos es el que, de alguna forma, tendremos que estructurar a lo largo de este pasaporte. Como he comentado ya, tendremos disparidad de criterios en función de lo que es el acto delegado que lo regule. Y son esos instrumentos los que vamos a tener que ir atendiendo a ver cuál es el movimiento que se va desarrollando en el ámbito de las diferentes iniciativas legislativas que desde Europa se ponen en marcha. El origen legal, esto emana dentro de lo que es, tanto de lo que es, en términos más amplios, la hoja de ruta que se dotó la Comisión Europea en el anterior mandato relacionado con el concepto del Pacto Verde. Dentro de ello se marcaba dentro de lo que es el plan de acción en materia de economía circular, de la iniciativa de productos sostenibles. Y, como digo, surge inicialmente, emanada del reglamento de diseño ecológico de productos sostenibles, pero, como digo, va a ir más allá porque se va a relacionar con más instrumentos. Vamos a ver cómo la estrategia para textiles incorpora el pasaporte digital. Cuando hablamos de categorías específicas que se han regulado por instrumentos legales específicos, como podría ser el caso de las baterías, pilas, materiales de construcción, los propios envases empiezan a incorporar también conceptos relacionados con el pasaporte digital. Y, por supuesto, ese reglamento de diseño de productos sostenibles a través del cual las diferentes categorías que estén recogidas en diferentes planes de trabajo, ya sabemos que este reglamento es un reglamento marco, por tanto tiene vocación de poder tener una aplicación muy alta, se aplica a través de un plan de trabajo que fija cuáles son las categorías de producto que van a estar regulados. Y todo ello tiene una vinculación muy directa también con eso que estábamos comentando, con cómo somos capaces de que el consumidor se convierta en un sujeto activo del cambio, en el que no solamente perseguimos que los productos que se comercializan en su totalidad cumplan unos mínimos desde el punto de vista de comportamiento ambiental, sino que queremos aprovechar la capacidad que nos ofrece el mercado y el consumidor para que pueda comparar y elegir por encima de ese valor mínimo que todos los productos cumplen a aquellos que tienen un mejor comportamiento ambiental. Por tanto, lanzar un mensaje claro de ese empoderamiento de los consumidores como sujeto activo para la transición ecológica y para ello es ineludible disponer de esa herramienta de información y de comparabilidad que es lo que se pretende, entre otras cosas, a través del conjunto del pasaporte digital. Lo vamos a ver luego específicamente en dos reglamentos. Juan Carlos Alonso nos va a explicar el que está vinculado a este reglamento de ecodiseño para productos sostenibles. A Héctor Aragón nos hablará de la parte de productos de construcción, pero que sepamos que hay más instrumentos legales que se han mencionado ya al concepto de la estrategia europea de textiles sostenibles y circulares, el reglamento de baterías, la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad, el reglamento de bases que no están en este listado. Todos ellos están incorporando elementos que están relacionados con el concepto del pasaporte digital. ¿Quién va a estar afectado? En definitiva, todas aquellas empresas, estén radicadas o no en territorio europeo, que pongan en el mercado europeo productos que estén en el ámbito de aplicación de alguna legislación específica o algún acto delegado de alguno de estos reglamentos que tengan un carácter más transversal. Por lo tanto, el potencial de aplicación es muy grande por parte de las empresas y es uno de los elementos que está generando más interés por este nuevo instrumento. En el ámbito específico del reglamento de codiseño de productos sostenibles, el JRCA desarrolla ya un primer estudio preliminar sobre potenciales prioridades frente a lo que fue los diferentes instrumentos vinculados a las directivas de codiseño. Ahora mismo ya no solamente hablamos de productos finales, sino también de productos intermedios. Este documento, que es accesible a través del QR presente en esta diapositiva, simplemente hace una primera priorización. Esta primera priorización tendrá que concretarse en un plan de trabajo que tiene que ser publicado en los próximos meses que nos dará un poco más de certezas sobre qué productos se va a trabajar, aunque luego veremos, ya hay algunas tipologías de productos sobre las que se está trabajando porque se consideran especialmente prioritarias. ¿Para quién? ¿A quién va dirigido el pasaporte digital? Podríamos tener estos tres grandes agentes, tanto desde el punto de vista de lo que son los usuarios consumidores finales de esos productos, no solamente quien lo compra, sino también quien lo usa, porque los procesos vinculados a servitización, de modelos de negocio, en los que el usuario accede al uso, pero no la propiedad, también va dirigido. A las propias empresas, a todos los diferentes agentes de esa cadena de valor que hemos comentado anteriormente, y por último también a la propia administración pública, porque en el fondo va a ser capaz de poder mejorar algunos procesos relacionados, por ejemplo, con la vigilancia del mercado. ¿Potenciales beneficios esperados para cada uno de estos diferentes agentes? Bueno, desde el punto de vista del usuario ya ha comentado el concepto del empoderamiento de los consumidores. También se pretende que sea un canal de información veraz que permita luchar contra el banqueo ecológico, contra el greenwashing, que también lo que permita es reforzar la posición de aquellas empresas que realmente incorporan mejoras significativas y que todas estas mejoras sean muy accesibles. Por lo tanto, hablamos de maximizar el valor de los productos. Y en último aspecto, la posibilidad de poder comparar. Ahora mismo es muy difícil sobre aspectos técnicos relacionados con el producto poder comparar, porque la información no siempre nos viene en el mismo formato. y la obligatoriedad, por tanto, que establece el pasaporte de integrar métricas ambientales va a poder permitir al usuario poder comparar y elegir, como he dicho, aquellos productos que sean mediadamente mejores. Desde el punto de vista de lo que son las propias empresas, desde luego, hay un concepto importante de ser capaces de poder mejorar la confianza de los clientes, en donde en cuanto se accede a una mejor información. Las mejoras, desde el punto de vista de lo que es la información a lo largo de la cadena de suministro son muy importantes. Pensemos que cuando una empresa tiene que poner un producto en el mercado y tiene que informar de la huella de carbono completa, pues necesita poder disponer de esas huellas de carbono parciales, de todos los materiales, componentes, distancias de sus proveedores y, por tanto, el concepto del pasaporte digital le va a permitir unificar este flujo de información. Hay un aspecto que está relacionado con que el propio pasaporte permita mejorar y aumentar el uso de los materiales secundarios, es uno de los grandes debes desde el punto de vista de la política ambiental europea. Somos capaces de recoger muchos residuos de los cuales tenemos que sacar materias primas de calidad que no siempre se están reintegrando y es que a partir del pasaporte nos permite generar mayor confianza en los materiales secundarios en donde cuando tengamos también una trazabilidad desde el punto de vista de los procesos, la naturaleza, la calidad de estos materiales secundarios, la posibilidad de establecer nuevos modelos de negocio, he comentado los conceptos de servicización pero podríamos hablar de cómo somos capaces de mejorar la durabilidad, la calabilidad, la capacidad de remanufactura y eso abre puertas a la posibilidad de desarrollar nuevos modelos de negocio en el cual todos esos primeros ciclos de vida, segundos, sean trazables y sean evaluables a través de este pasaporte digital y por último hay un concepto también que está relacionado con esos elementos más a nivel corporativo, más relacionados con la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad y la estrategia de finanzas sostenibles porque las empresas van a poder justificar de una forma más sencilla ante sus inversores cuáles son los aspectos ambientales de mejora que están incorporando en el disinio de sus productos. Por último, desde el punto de vista de lo que es la propia administración, el primer elemento es fácil, va a permitir verificar el cumplimiento legal, si tenemos en un instrumento legislativo la obligatoriedad de incorporar un determinado porcentaje de materia prima de origen reciclado, esa información la vamos a poder evaluar y la vamos a poder comprobar y va a poder ser una prueba de cargo en tanto en cuanto el pasaporte va a ser una declaración jurada por parte del propio fabricante sobre lo que es la composición del mismo, va a permitir poder establecer acciones relacionadas con la vigilancia del mercado, de poder perseguir el fraude, ya tenemos por tanto una declaración jurada que me digo del fabricante en el que se compromete que afirma pues cuáles son aspectos relacionados con esa composición, con esa trazabilidad, con esos aspectos relacionados con el comportamiento ambiental o con el comportamiento social y por tanto a partir de ello será más fácil poder desarrollar esa vigilancia especialmente en los mercados en los mercados online. El objetivo es que se permita mejorar la competitividad de las empresas, de aquellas empresas que hacen las cosas bien y que obviamente se penalice a aquellos que lo hacen mal y que eso redunde como diga en su mejora de la competitividad y luego de forma agregada será utilizado para poder ser capaces de poder evaluar pues cuáles son los logros de la política ambiental y por último y no menos importante le va a permitir a la administración poder fijar de una forma más sencilla criterios relacionados con sus políticas en materia de compra y contratación pública verde. El calendario este todavía es un calendario preliminar la idea es que como digo a partir de la aprobación definitiva a comienzos de este verano de la ocasión del reglamento de ecodiseño pues ya tenemos el pasaporte en marcha vamos a ver que para experimentar para definir posibles enfoques en el ámbito del pasaporte digital la Unión Europea ha desarrollado dos iniciativas el CIRPAS 1 y 2 que luego el cartel ángulo de factor global nos va a poder explicar más a detalle en qué sectores se ha trabajado es decir se ha desarrollado por tanto ya una iniciativa que ya unos años atrás que se fue a trabajar en el año 2002 de pruebas piloto sin tener todavía esos criterios de actos delegados pero sí como pruebas de potencial aplicabilidad del concepto del pasaporte digital en diferentes sectores como he comentado antes una vez que los diferentes reglamentos se van aprobando pues empiezan ya a definirse el calendario de sobre qué categorías específicas se van a definir hay una serie de compromisos sobre cuáles son esos actos delegados que van a ir fijando esos criterios y empezaremos a ver que en el horizonte de 2027 2028 empezaremos a tener ya los primeros pasaportes obligatorios en el uso de diferentes sectores pero veremos en las siguientes ponencias un poco más de detalle si queremos saber por dónde por dónde empezar cuáles son los próximos pasos yo creo que ahora mismo y como comentaba antes lo vamos a ver a continuación en una de las de las ponencias las iniciativas CIRPAS nos dan mucha información de posibles enfoques yo creo que el gran reto para las empresas no es tanto conocer con esa hostilidad cuáles son los criterios finales sino ir incorporando la sistemática de recopilación de información que es previsible que vaya a caer porque va a costar sobre todo si las cadenas de suministro son muy largas el asegurar disponer de la información relevante que va a tener que comunicar a través del pasaporte de todos los agentes que forman parte de su cadena de valor y esta iniciativa europea que ha estado centrada en diferentes sectores desde la electrónica baterías de estil neumáticos y construcción que se ha incorporado al CIRPAS2 pues nos da pistas de cómo se está trabajando y cómo ya aquellas empresas que voluntariamente han decidido trabajar en el mismo pues digamos que están trabajando adicionalmente la Comisión Europea ha encargado a CENSE y ELEC que desarrollen los estándares necesarios para la implantación del pasaporte digital sobre todo en la parte más tecnológica del pasaporte luego Aitor Aragón también nos podrá contar un poco más de este ámbito desde ese punto de vista UNE ya constituido en España el CTN 333 vinculado a ese concepto pasaporte digital de producto marco y sistema que lo que va a hacer es el seguimiento de la elaboración de estos estándares que forman parte del mandato que ha desarrollado la Comisión Europea y que como digo no se van a centrar en los aspectos concretos de información que se va a tener que incluir para cada familia de productos que esto estará en los actos delegados o en los actos de implementación correspondientes sino que se va a centrar específicamente en los elementos de la infraestructura TIC que son necesarios para poder dar respuesta al pasaporte desde ese punto de vista el objetivo de IOVE es poder acompañar en este proceso ser un agente que nos permita apoyar a las empresas en comunicar todos estos avances y animar por lo tanto a que se empiecen a analizar cuáles son estas implicaciones que empezamos a tener acceso a comunicación de cómo ya se están trabajando y que no esperemos a que se finalicen los diferentes actos delegados vinculados a los diferentes reglamentos porque en muchos casos puede ser demasiado tarde es un poco el objetivo de esta sesión que estamos desarrollando hoy y que va a formar parte del resto de sesiones que en los próximos años desde IOVE queremos poner en marcha precisamente para poder informar a los diferentes sectores y lo haremos ya luego de forma más específica sector a sector cuáles son los diferentes aspectos hasta aquí esta primera presentación este primer concepto de cosas un poco más generales de cosas más aspectos básicos vinculados al pasaporte digital y sin más paso ya directamente a palabra a Juan Carlos Alonso de la empresa Simple 23 de septiembre que nos va a profundizar específicamente en uno de esos instrumentos legales que he comentado anteriormente el reglamento de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles y cómo incorpora el pasaporte digital y cuáles son los próximos pasos que se esperan sin más le doy la palabra a Juan Carlos y recordar el turno cualquier duda consulta a través del chat y procederemos al final Juan Carlos todo tuyo Buenos días antes que nada agradecer hoy la invitación para participar en este coste de una soy Juan Carlos Alonso y la idea es haceros una primera presentación de lo que puede ser el pasaporte digital desde la perspectiva del del reglamento de ecodiseño de productos de productos sostenibles para aquellos que no están familiarizados con el con el reglamento básicamente la idea es bueno deroga lo que era la directiva de ecodiseño anterior de productos relacionados con la energía y básicamente es un reglamento marco que quiere decir que no intentemos buscar en el documento en este reglamento detalles muy específicos de los que son pues requisitos de productos etcétera simplemente lo que hace el reglamento es fijar ese entorno y como ha comentado José María antes los detalles se aplicarán a través de actos delegados y actos de ejecución la importancia comparada con la directiva anterior es que amplía los productos que están afectados tanto productos como la visión clásica que teníamos antes como componentes como productos intermedios y por tanto en este caso amplía mucho ese alcance hay algunas excepciones como pueden ser alimentos piensos medicamentos y quizá la excepción más importante pueden ser los vehículos pero no los componentes de esos vehículos por ejemplo veremos que las baterías sí que están incorporadas a pesar y los normáticos a pesar de que puedan ser un componente de estos productos cubre también muchos más aspectos que lo que cubría anteriormente la directiva anterior anterior estaba fijada sobre fijar sobre todo lo que pueda ser eficiencia energética y al final tuvo algunos componentes adicionales de circularidad en este caso el reglamento está muy focalizado en aspectos de sostenibilidad y es suficiente de productos y de cara a los requisitos también tiene requisitos de información pero ha añadido el peso importante de lo que pueda ser el pasaporte digital y hay otros requisitos de rendimiento y requisitos horizontales que veremos en más detalle más adelante lo que sí que es igual es que el reglamento requiere de una declaración de conformidad en el cual se especifica el fabricante especifique que está de acuerdo con los requisitos que fije ese reglamento si no tiene esa declaración de conformidad no podría tener el marcado C y por tanto no podría ser vendido en la Unión Europea por tanto continúa teniendo ese peso importante de la vulnerabilidad de cumplimiento para que se pueda presentar dentro de lo que pueda se pueda vender dentro de lo que es la Unión Europea la implementación como ha comentado también José María antes va a través de un plan de trabajo y se está desarrollando y que se desarrollará en breve y lo que sí pretende este nuevo reglamento es focalizar en un punto que a lo mejor la directiva anterior quedó un poco flojo y en los análisis de la Comisión Europea detectaron que era un punto débil de la directiva y que no se sacó todo el potencial de esa directiva debido a lo que puedan ser productos que no cumplían dentro del mercado del mercado europeo y por tanto todo ese refuerzo de la parte de la vigilancia de mercado a través de aduanas de los estados miembros y el papel que puede jugar también el pasaporte digital en ese control y en esa vigilancia del mercado y este reglamento también incluye otros aspectos como pueden ser cómo deben ser las etiquetas asociadas de soportes a información para que no confunda al consumidor qué requisitos mínimos se puedan fijar de cara a lo que pueda ser la contratación pública ecológica la prohibición de la destrucción de determinados productos en determinados sectores de los productos no vendidos y lo que pueda ser la gestión de sustancias preocupantes no tanto como sustancias peligrosas porque para eso ya está el reglamento rich sino tanto como sustancias que puedan dificultar toda esa circularidad que pretende el reglamento si miramos qué aspectos cubre el nuevo reglamento pues veremos que cubre muchos más aspectos que la anterior directiva estamos hablando de aspectos de alargamiento de la vida útil del producto desde aspectos de durabilidad fiabilidad reparabilidad reutilización la capacidad de actualización la posibilidad de mantenimiento todo con el foco evidente de mantener el producto más tiempo durante su vida dentro del ciclo económico evitar la solucencia prematura etcétera pero también hay aspectos asociados a lo que puede ser el impacto del producto desde contenido de materia reciclado el uso de agua el uso de recursos el uso de energía el impacto del producto en huella ambiental o en huella de carbono la generación prevista de residuos la presencia de sustancias preocupantes y también de cara a lo que es el final de vida del producto desde la posibilidad de remanufactura la reciclabilidad o la posibilidad de recuperación de materiales como podéis ver el abanico de aspectos que puede cubrir el reglamento son muchos evidentemente no para todos los productos se cubrirán todos esos aspectos evidentemente los estudios preparatorios de la comisión para las diferentes familias de productos fijarán qué aspectos son más relevantes para cada una de las familias de productos y sobre ellos se fijarán esos aspectos y se fijarán esos requerimientos pero pensar que la información que puede contener el pasaporte digital si lo considera necesario la comisión europea irá en alguno de estos aspectos en uno o varios de estos aspectos ¿cómo se materializa el reglamento? pues se materializa a través de requisitos de diseño ecológico es decir requisitos que el producto ha de cumplir si realmente quiere venderse dentro del mercado europeo estos requisitos pueden ser requisitos de rendimiento es decir basados estos son específicos para cada una de las familias de productos y pueden ser cualitativos o cuantitativos es decir puede fijar la durabilidad mínima de un producto puede fijar la cantidad de material reciclado que tiene que contenerse dentro de un producto de forma cuantitativa o de forma cualitativa diciendo que debe cumplir digamos una parte de guías digamos que en este caso son específicos para una determinada familia de productos también hay los que se conocen como requerimientos horizontales es decir en este caso para aquellas familias de productos que la comisión considere y los estudios preparatorios consideren que son unas que tienen unas características similares se pueden fijar requisitos horizontales como pueden ser durabilidad reparabilidad o contenido de material reciclado cuando estamos hablando de una familia de productos similares pues pueden ser productos electrónicos que pueden tener unas determinadas características similares etcétera y por último el que nos puede afectar más y el que está más relacionado con el pasaporte digital son los requerimientos de información el reglamento dentro de sus actos delegados para una determinada familia de productos puede fijar qué información es obligatorio suministrar sobre aquel producto básicamente estamos hablando del pasaporte digital estamos hablando del contenido de sustancias preocupantes pero también estamos hablando de información sobre las clases de rendimiento el ejemplo más claro pueden ser lo que pueden ser las etiquetas energéticas categorizadas por los diferentes ABCDE con lo cual el consumidor puede ver qué clase de rendimiento tiene ese producto comparado con otros puede ser requisito de información asociada a la información que vaya a los clientes o otros actores de la cadena de valor lo que hemos dicho lo que puede ser información sobre lo que puede ser características del producto etcétera pero también información para los tratadores finales del producto es decir desde manuales de desmontaje desde información sobre dónde está el contenido dónde están las materias valiosas para ese reciclado etcétera etcétera y también información sobre lo que puedan ser esa información a través de etiquetas que contenga el producto lo que sí que es cierto como hemos comentado esos requisitos de información se fijarán en los actos delegados para cada familia de producto pero sí que es cierto es que siempre como mínimo se fijará los requisitos asociados al pasaporte digital y a las sustancias preocupantes como mínimo siempre habrá un requisito de información asociado a eso por tanto cuando la comisión considere que un producto está afectado por este reglamento y se desarrollen todos estos requisitos de diseño tendrá asociado unos requisitos de información como mínimo asociado al pasaporte digital y a las sustancias preocupantes luego podrá haber otras informaciones que se fijarán en cada uno de los actos delegados donde se menciona el pasaporte digital dentro del reglamento no entraremos ahora mismo en revisar todo este reglamento de casi de 90 páginas pero para que tengáis una idea el pasaporte digital es una pieza clave del reglamento se menciona prácticamente a lo largo de todo el reglamento pero quizá lo más importante es mencionar quizá en la definición cómo define el reglamento el pasaporte digital como veis lo define como un conjunto de datos específicos de un producto que incluye la información especificada en el acto delegado y que se pueda acceder a través de medios electrónicos y mediante un soporte de datos el soporte de datos por lo tanto importante ya nos dice que la información vendrá especificada en el acto delegado y que vamos a ser capaces de comportarlo a través de medios electrónicos ¿qué más describe el reglamento del pasaporte digital? pues en el artículo 9 habla un poco de la descripción de las características generales en el artículo 10 habla un poco de los requisitos que va a tener el pasaporte digital en el artículo 11 habla del que es el diseño técnico y funcionalidad del pasaporte en el artículo 13 habla del registro de pasaportes digitales de productos que la comisión europea ha de poner para que se registren y que hayan almacenados todos los registros de todos los pasaportes digitales existentes en el artículo 14 habla del portal web que la comisión europea ha de abrir para que se puedan consultar esos pasaportes digitales la parte del control de adornos relativos al pasaporte digital y unas características de lo que puede ser el pasaporte digital no entraremos en detalle en cada uno de los articulados porque se nos va un poco del alcance de lo que pueda ser esta presentación pero sí daros unas cuantas pinceladas de lo que es el pasaporte el pasaporte digital importante como conceptos claves aplica cualquier producto componente o producto intermedio afectado por un requerimiento de información del reglamento y los actos delegados es decir cualquier producto componente intermedio etcétera que le aplique un reglamento le aplique el reglamento y por tanto se desarrolle un acto delegado tendrá que tener ese pasaporte digital pretende simplificar el acceso digital a la información específica del producto en toda la cadena de valor como hemos comentado antes no solo el consumidor sino también las autoridades los fabricantes los administradores los proveedores los vendedores etcétera el calendario de entrada en vigor del pasaporte digital será igual a la entrada de los requisitos del producto es decir cuando se fije en el acto delegado cuando entraran en vigor esos requisitos de codiseño entrarán en vigor también lo que es el calendario del pasaporte digital es responsabilidad del operador económico que pone el producto dentro del mercado y es el fabricante representante legal el poner del disponer de ese pasaporte de ese pasaporte digital de toda la información y la idea como se ha comentado también es que el pasaporte digital de productos soporte otras políticas y sea compatible con los pasaportes que se desarrollan en otras legislaciones como hemos visto la legislación asociada al reglamento de baterías a lo que puedan ser los productos de construcción etcétera no tendría sentido desarrollar pasaportes digitales diferentes con estructuras diferentes de cara a un reglamento otro lo que variará será la información que vaya adentro pero no la estructura ni la forma de funcionar de esos pasaportes digitales como esquema como esquema general y sacado también del proyecto CIRPAS que hemos comentado antes un pequeño esquema de cómo funciona el pasaporte digital que intenta relacionar lo que es el producto físico con la información con la información digital y pone el ejemplo por ejemplo de un móvil en el cual la propia batería del móvil puede ser necesario que tenga su propio pasaporte digital luego el móvil en sí tendrá su pasaporte digital y evidentemente han de ser compatibles y han de ser capaces de compartir esa información esa información se ha de ser capaz de transmitir desde lo que puedan ser los suministradores de esos componentes a lo que es el fabricante a lo que pueda ser toda la parte de ventas a lo que puedan ser los usuarios y lo que puedan ser todos los operadores de la final de vida como pueden ser reparadores recicladores etcétera y también a todas las actividades autoridades nacionales que hagan toda la parte de supervivencia del mercado hagan estudios de la implantación del reglamento en los diferentes productos etcétera etcétera ¿qué es importante y cuáles son los grandes retos digamos del desarrollo del desarrollo del pasaporte digital? el garantizar la autenticidad la fiabilidad y la integridad de los datos que se compartan dentro de ese pasaporte digital en toda esa cadena de valor y evidentemente la seguridad y la privacidad de esos datos y evidentemente que se evite el fraude asociado a esa información que se traslada dentro de toda esa cadena de valor básicamente por tanto cuando estamos hablando del pasaporte digital tenemos dos partes tenemos la parte propia de lo que es el sistema es decir y este sistema se desarrollará de forma horizontal para todos los grupos de productos y para todas las legislaciones que utilicen el pasaporte digital es decir estamos hablando de cómo se definirá el registro del pasaporte digital el portal web pero también todos los estándares y protocolos relacionados con la tecnología de información que se tiene que utilizar desde los identificadores únicos el soporte de datos la gestión de derechos de acceso cómo acceder cómo garantizar esa seguridad cómo compartir esos datos qué sintaxis tiene que tener esa información para que se entienda con diferentes productos etcétera etcétera la estructura de los datos etcétera eso lo fijará la comisión y será común para todos para todos los productos y hay una parte específica que es la información que incluirá ese pasaporte digital y esa información sí que será específica para cada una de las familias de productos y vendrá fijada por cada uno de los actos delegados qué tipo de información puede incluir desde presentación técnica desde información sobre el desempeño en sostenibilidad del producto desde aspectos de circularidad que hemos visto antes desde el cumplimiento legal desde información relacionada con el producto manuales etiquetas etcétera etcétera la amplia de información la posibilidad de información que puede incluir ese pasaporte digital es muy amplia pero evidentemente no todos los pasaportes digitales incluirán toda esa información en esos actos delegados se fijará exactamente qué información debe cumplir de cara a lo que hemos comentado antes de esa normalización de esa estructura del sistema pues como se ha comentado ya antes por parte de José María la comisión europea a finales de julio hizo una solicitud de normalización a CENCENELEC le puso como data límite que como muy tarde el 31 de diciembre del 2025 estén desarrolladas estas normas que veis aquí normas europeas para fijar ese sistema del producto estamos hablando normas sobre identificadores únicos normas sobre los soportadores de datos normas sobre la utilización feabilidad normas sobre el almacenamiento etcétera quien tenga curiosidad puede ir a esa solicitud de normalización y en su anexo 2 nos especifica aquellos requerimientos que la comisión está poniendo a esas entidades de normalización que deben cumplir esas normas europeas con lo cual nos puede dar también más detalle de por dónde van a ir los tiros en cada uno de estos aspectos mientras tanto pues las normas generales que se han comentado antes de las ISOs etcétera en las que están especificadas en el anexo 3 del reglamento en que está hablada de unas normas que actualmente ya están en funcionamiento sobre lo que puedan ser identificadores únicos etcétera pero que esta solicitud de normalización de la comisión europea ahora desarrollará esas normas europeas específicas ¿Qué podremos encontrar en los futuros actos delegados? pues básicamente esos actos delegados que afectarán a cada una de las familias de productos pues nos indicarán los datos a incluir en ese pasaporte digital los aportes de datos a utilizar uno o varios el formato la ubicación de esos soportes de datos donde tiene que ir si en el embalaje si dentro del producto si dentro de cada manual etcétera el nivel a establecer de desegregación de lo que pueda ser el pasaporte digital y su definición si la información tiene que ir a nivel de modelo a nivel de lote a nivel de artículo la manera de poner a disposición de los clientes ese pasaporte digital evidentemente a través de lo que pueda ser la página web pero si puede haber otros mecanismos los agentes que deben tener acceso a esos datos y esos tipos de datos y los diferentes derechos de acceso a esa información de los diferentes agentes los agentes que deben crear y actualizar el pasaporte digital las modalidades de introducción y actualización de esos datos y el periodo de vigencia que debe estar ese pasaporte digital disponible para poderse consultar por tanto aparte de otra información los actos delegados que se publiquen como mínimo especificarán esta información ¿qué características debe tener el pasaporte digital? el reglamento también habla de esas características en esos artículos que hemos comentado antes de forma muy breve el almacenamiento de datos será descentralizado la Comisión Europea sólo tendrá un registro pero los datos los tendrá que tener cada uno de los operadores económicos que pone el producto en el mercado deberá ser introducido deberá tener estar vinculado de forma única a un producto el acceso de datos se dará a través de un identificador único y del producto integrado en el soporte de datos y basado en ese mecanismo de búsqueda el acceso de los datos debe ser gratuito y disponible según la necesidad no todos los operadores tendrán acceso a toda la información se debe fijar qué operador tiene acceso a qué información pero esa información ha de ser gratuita y debe ser de fácil acceso tres niveles de granulidad como os he comentado modelo lote y artículo siempre se requerirán como mínimo cuatro identificadores únicos el del producto el del operador económico el de la instalación en que se ha fabricado y en el identificador del registro y los operadores económicos dispondrán de una copia de seguridad de ese pasaporte digital a través de un proveedor tercero es decir es una parte que la Comisión Europea tiene miedo de que una empresa pueda fallar y se pierda ese pasaporte digital por tanto las empresas están obligadas a que esa información del pasaporte digital esté en un proveedor externo que la Comisión decidirá qué características ha de tener ese proveedor externo cómo se certificará etcétera por tanto las obligaciones del operador económico ¿cuáles son? pues evidentemente es el responsable de poner y de garantizar que existe el pasaporte digital y que cumple los requisitos esenciales verificar que el pasaporte digital está completo y que significa que incluye toda la información obligatoria que esté especificada en ese requerimiento de información garantizar que la información sea auténtica fiable y verificada que disponer de ese proveedor de servicios de proveedor de pasaporte el proveedor de servicios de pasaporte de productos externo certificado que almacene esa información del pasaporte digital y que se pone a disposición de todas las partes ¿en qué plazos estamos hablando? pues básicamente el reglamento se publicó en junio evidentemente ya con 20 días entró en vigor actualmente se está estableciendo lo que es el foro de ecodiseño cuando esté establecido ese foro de ecodiseño se habrá una primera reunión y en ese foro de ecodiseño se definirá ese plan de trabajo que definirá qué productos son prioritarios cómo se trabajan qué prioridades para cuándo plazos etcétera se espera que esté en el marzo del 25 y todos los actos asociados al pasaporte digital se espera que estén para finales del 25 en junio del 26 es el plazo máximo en que la comisión tenga previsto haya hecho ese portal para hacer ese registro digital de pasaportes digitales y a partir de aquí a partir del 26 empezarán a aparecer esos actos delegados con los requisitos específicos para cada una familia de productos que se dejara un margen de 18 meses una vez publicado el acto delegado hasta cuando entren en vigor empiecen a aplicar esos requisitos con respecto al pasaporte digital una salvedad estamos hablando de que esos pueden ir estamos hablando sobre 27 28 el pasaporte digital que primero se prevé que esté entre en vigor sería el de baterías que como máximo tiene que entrar en vigor en febrero del 27 pero no va no va asociado a este reglamento sino va asociado al reglamento de baterías y por tanto también dará idea muy clara de por dónde se tiene que funcionar cuando hablamos del reglamento qué productos se van a incluir sí o sí en el primer plan de trabajo los que veis aquí productos intermedios como el hierro y el acero y el aluminio productos químicos textiles muebles neumáticos detergentes pinturas lubricantes seguimos con productos relacionados con energía y todos productos TIC estos productos el reglamento fija y la comisión fija que sí o sí se tienen que incluir en el primer plan de trabajo qué otros productos pueden incluirse los que están estudiados en el estudio preparatorio preliminar que se ha comentado antes por parte de José María que también aquí os apunto el enlace por tanto con la presentación tenéis un poco de calendario de cuándo se prevé y sobre qué producto se prevé que el reglamento vaya a solicitar un pasaporte digital en ese plazo que estamos hablando 27 y 28 y por mi parte sería sería todo Esquerricasco muchas gracias por su atención y en principio por mi parte ya estaría Muchísimas gracias Juan Carlos como bien ha comentado ya hay algunas categorías de productos que van a estar regulados en concreto somos conscientes de que en estos momentos ya ha arrancado de hecho arrancó hace un año la elaboración del primero de los actos delegados emanados de este reglamento europeo en concreto es el que hace referencia a productos de hierro y a cero y justo para poder profundizar mucho más en los aspectos que recoge este reglamento simplemente anunciar que el próximo 15 de octubre en el Palacio Cursal en Donostia San Sebastián vamos a hacer un gran evento en el que va a estar presente tanto el responsable la huella ambiental europea por parte de la comisión como el responsable del equipo técnico del JRC del Bio Research Center que es el organismo dentro de la Unión Europea que está desarrollando específicamente y que está dirigiendo la elaboración de este primer acto delegado precisamente para poder entrar mucho más a detalle sobre sus características y cómo poder participar en lo que son los procesos de consulta pública vinculados a este primer acto delegado del que desde luego ya forma parte IOB pero sí que queremos poder compartir con todas las empresas ya específicamente como digo del sector de esta categoría de productos intermedios de hierro y acero cuál es el estado de los trabajos el calendario previsto y por dónde van a ir un poco pues esos tiros de cuál pueden ser las exigencias que se van a establecer bueno hemos tenido por tanto esa visión de este primer reglamento y sin más ahora nos vamos a otro reglamento distinto en este caso al reglamento de materiales de construcción para ver cómo el concepto del pasaporte se va a aplicar allí así que sin más doy la palabra a Aitor Aragón de la Asociación Española de Normalización para que pueda entrar en estos detalles Aitor todo tu tiempo Hola muchas gracias Chema y gracias a Iove por la oportunidad de estar aquí me ha venido muy bien vuestras presentaciones he podido nos han dicho 15 minutos he podido ocultar algunas diapositivas pero de otras maneras luego os llegará la presentación completa con algo más de información porque ya lo han completado pues Chema y Juan Carlos vamos a hablar de cómo vamos a aplicar bueno cómo se prevé aplicar el pasaporte digital de productos de construcción en un reglamento que todavía no existe que se publicará antes del final de año pero bueno vamos a intentar explicarlo de forma bueno razonablemente breve primero presentar mi organización somos la Asociación Española de Normalización una asociación privada sin ánimo de lucro que tiene bueno miembros principalmente asociaciones industriales administraciones públicas etcétera y como único organismo que hay de normalización en España pues representamos a la industria en los grupos europeos e internacionales que desarrollan normas algunos números muy breves pero simplemente yo destacaría uno que es pues entre un 25 y un 30% de las normas que publicamos las normas son unos documentos que por definición son voluntarios pero entre un 25 y un 30% de los documentos que publicamos la administración pública al final los utiliza como obligatorios o los transforma en obligatorios para un uso concreto en alguna legislación y luego hay muchas otras normas pues por ejemplo la 9001 que bueno la podéis encontrar en muchos pliegos de compra porque la empresa privada también se utiliza estas normas sobre mí un poco para que sepáis trabajo en los campos principalmente de digitalización y sostenibilidad dentro del sector de construcción antes había trabajado en certificación en la ENOR o en desarrollo de software en esa parte yo sobre todo de creaciones ambientales que es cuando más empecé a hablar con vosotros con IOVE y como destacado en los grupos europeos que llevamos de los que soy secretario acabamos de crear precisamente el grupo para definir el formato y la estructura de los datos de los productos de construcción como hay que estructurar la información de los productos de construcción para que se pueda usar en la cadena de valor lo creamos hace justo un mes la primera reunión será en mes y medio todavía casi ni hemos empezado esto es un tema bastante incipiente como descripción para los que no estéis muy familiarizados vamos a describir lo que es una norma y ya luego entremos en pasaporte digital una norma como os decía por definición es un documento voluntario lo cual no quiere decir que luego la administración o una empresa privada no la pueda exigir en un pliego o donde considere debe estar públicamente disponible no podemos negársela a nadie como quien dice y está emitido por un organismo reconocido en el caso de España es UNEP eso es el documento y luego cómo se hace una norma bueno creamos comités en el que la participación es abierta hay un principio que se deben aprobar por consenso que no significa unanimidad pero bueno con unos criterios bastante fuertes para asegurar que no es digamos la mitad la mitad más uno en algunos contextos se conoce más con el término más cercano a los anglosajones que es estándar porque a veces norma parece equívoco con algo que es obligatorio y un tema muy importante porque todas las normas de pasaporte digital o casi todas van a ser europeas es que para garantizar el mercado único todos los estados miembros de la Unión Europea y algunos otros pues Reino Unido Suiza Noruega tienen obligación de adoptar las normas europeas de forma idéntica sin ningún tipo de cambio técnico eso garantiza que tú puedas vender tu producto o prestar tu servicio en toda la Unión Europea tú la compras en tu idioma la analizas tus procesos ya son conformes pues puedes ir a otros sitios y no te vas a encontrar con unas barreras técnicas que en otro caso tendrías entrando un poco más en harina aunque lo han explicado antes pues tenemos el reglamento de ecodiseño publicado hace muy poco tiempo que introduce este concepto de pasaporte digital ya estaba en el de baterías pero las baterías son un producto muy concreto que a la mayoría de fabricantes no afecta este va a ser un reglamento muy potente que va a afectar a muchísimos productos como os he comentado antes no voy a entrar en los detalles porque ya se han explicado muy bien simplemente señalar eso que venimos de una directiva de un reglamento anterior que bueno de una directiva anterior que es centrada sobre todo en la eficiencia energética que es por supuesto muy importante pero ahora entra mucho más aunque ya entraba pues en temas de contenido de material reciclado durabilidad y cómo comunicar todo eso en la cadena de valor a través del pasaporte digital en principio los productos de construcción no relacionados con la energía digamos los que no enchufas estarían excluidos pero esa exclusión se ha ido suavizando a lo largo del proceso legislativo y ahora sí que podría haber algún tipo de de solape para algunos productos que podrían estar con requisitos a la vez de ecodiseño y productos de construcción hasta lo que se va a intentar evitar pero que podría pasar en algunos productos hemos visto acero como uno de los productos pues el acero es un producto de construcción evidente y hay que trabajar un poco para que los fabricantes tengan la seguridad de que les aplica y que la legislación sea coherente se está trabajando en eso bastante y llegamos a la construcción tenemos un reglamento en vigor que dice cómo tienen que ser las obras cómo tiene que ser un edificio cómo tiene que ser pues una carretera es por ejemplo dice que los edificios tienen que ser seguros frente al fuego pero el reglamento aplica los productos entonces mediante normas lo que hacemos en los comités de normalización es transformar ese requisito este edificio que tiene que ser seguro frente al fuego lo transformamos en requisitos de producto tú puedes tener un producto por ejemplo un aditivo de hormigón que arda si fumas cerca o sea que sea eso tendrá un problema de seguridad y salud pero no es un problema para el reglamento de productos de construcción para una vez tú lo has incorporado al hormigón con agua cemento y áridos ese producto del hormigón es inerte al fuego entonces para ti ese producto es seguro frente al fuego ese es un concepto importante que digamos que los productos de construcción se analizan con su función en el edificio con su función una vez se ponen en marcha los fabricantes se les dan unas normas unos ensayos y lo que hacen es declarar las prestaciones decir mi producto es clase 1 aguanta 50 megapascales o lo que proceda y un cambio una diferencia importante respecto al ecodiseño es que el ecodiseño hace mucho énfasis en el consumidor empoderar al consumidor en general en construcción eso es menos importante porque quien compra un producto de construcción suele ser un profesional no es un consumidor final aunque puedes ir a un centro de bricolaje pero la mayor parte del producto de construcción se compran de otra manera se compran por empresas o por administraciones a día de hoy ¿qué pasa? pues que entregamos un papel o un pdf con todas esas prestaciones que os comentaba prestaciones relacionadas con fuego resistencia estructural lo que toque es un documento de enorme valor porque todo lo que pone ahí el fabricante responde por ello y si algo pasa y no cumple la culpa es suya en otros casos pues tener dudas la ley dice todo lo que pone aquí si algo no es verdad es culpa del fabricante y solo del fabricante eso hace que es un documento que proporciona mucha tranquilidad en la cadena de valor pero ¿qué pasa? que si te lo entregan en papel o en pdf que desde mi punto de vista un pdf es lo mismo que un papel pues no puedes una máquina un ordenador no puede directamente extraer de ella esa información y utilizarlo en software ¿no? lo que es lo que pasa pues que muchas veces tienes a alguien tecleando las prestaciones en tu software BIM en tu software de cálculo en lo que tenga eso es coste porque es un paisano ahí escribiendo y es una fuente importante de errores aparte de consumir recursos papel y otro tipo de recursos ¿no? entonces se quiere se quiere solucionar esto y para solucionar esto y otras cosas pues llega un nuevo reglamento de productos de construcción como os indicaba que debería estar publicado pues a finales de año todavía están traen algunos detalles editoriales pero esperemos que sí y tiene dos cambios muy importantes el primero es que la información de ciclo de vida principalmente contenida en declaraciones ambientales la información de ciclo de vida va a estar en el pasaporte digital va a estar en toda la información que se entrega y la segunda cambio importante es el propio pasaporte digital de productos es decir hay un cambio importante en aspectos ambientales comunicar mejor aspectos ambientales y luego comunicarlo de forma digitalizada tenemos que pensar que en un edificio puede haber cientos de productos si tienes que hacer cálculos de ciclo de vida cualquier tipo de cálculo sobre un edificio es imposible hacerlo sin software es algo inmanejable por coste y demás así que pues bueno sin entrar en mucho detalle básicamente hay una serie de elementos que por un lado dicen a los fabricantes que tienen que digitalizar las prestaciones que entregan todavía no estamos en pasaporte digital esto es el pdf que entregas lo tienes que transformar en un formato estructurado y luego con un segundo avance estos datos formarán parte de un sistema mayor que es el sistema de pasaporte digital de producto que está pendiente de establecer y un requisito muy importante es desde el principio ese planteo tiene que ser completamente compatible e interoperable con el reglamento de ecodiseño y otros porque hay fabricantes que afectan o productos por ejemplo en un edificio puede haber baterías también y hay bombillas que están en el reglamento de ecodiseño y se añadió recientemente también la compatibilidad con BIM que es una serie de un conjunto de normas software procedimientos formas de trabajar para la construcción para trabajar con modelos digitales en construcción entonces eso yo creo que es algo bastante importante para los que estéis cubiertos por más de un de un reglamento que serán compatibles y estarán alineados el plazo de implementación esto ha cambiado un poco porque ha habido un retraso hay que moverlo todo un poquito pero bueno en principio tendremos el sistema de pasaporte digital establecido pues a mediados de 2026 con cero productos porque será paulatino poco a poco iremos incorporando cada vez más productos pero al principio por ahí ir creando los formatos pero la idea es que el sistema ya sea funcional aquí hay un esquema no vamos a entrar pero hay un registro de pasaporte digital que será común con el registro de baterías y común con el registro de ecodiseño pero luego va a haber un sistema de cómo gestionar el pasaporte digital ahora lo vamos a comentar obviamente y la idea es que con toda esa información se pueda conectar con software con métodos de evaluación para evaluar la sostenibilidad de los edificios o hacer un cálculo de huella de carbono o hacer otro tipo de información ahora una de las dudas la primera versión del reglamento hablaba de un portal digamos o de un sistema gestionado por la Comisión Europea centralizado era la primera opción un sistema centralizado donde los fabricantes cargaban sus datos la respuesta de la industria en los comentarios en los procesos de consulta pública fue que preferían un sistema en el que ellos almacenaran la información en su página web ahí había un problema importante que era de persistencia de datos como garantizas que ese dato va a estar disponible dentro de 30 años porque los materiales de construcción en los edificios duran muchos años no es una botella de agua o algo que dura menos tiempo entonces bueno pues se consideraba muy importante que es la persistencia de datos entonces otra opción era un sistema federado un sistema basado en prestadores de servicios que es la opción de desenvolvimiento de codiseño y bueno para tomar esa decisión de forma informada la Comisión lanzó un concurso para un estudio de viabilidad que ganamos Tecnalia que dará luego Covinder que es una empresa principalmente africada en los países nórdicos y una y estamos haciendo este estudio y lo entregaremos en marzo de 2025 de hecho bueno pues la semana pasada estuvimos en Donosti ahí cerca de Bilbao pues una de las reuniones técnicas que mantenemos los miembros del consorcio sí quería destacar que el estudio no va a tomar ninguna decisión las decisiones de la Comisión Europea lo que vamos a hacer es establecer una serie de indicadores y establecer pues si es más costoso para los fabricantes o es más costoso para la Comisión pues pros y contras y que la Comisión con toda esa información pues tomará su decisión y la ejecutará pues mediante un acto delegado pues a lo largo del año que viene o cuando considere porque es su competencia y sobre este tema también sobre pasaporte digital pues destacaros en un estamos haciendo yo creo que un esfuerzo bastante importante en la parte de productos sobre todo acabamos de proponer la creación de un grupo de trabajo y la activación de un proyecto para hacer una norma sobre el formato de los datos para los productos de construcción para que sean homogéneos e iguales para todos los productos de construcción en Europa se aprobó ese grupo que os mencionaba en la introducción se aprobó la semana pasada y la reunión la kick-off meeting la tendremos en Bruselas híbrida como ahora se hace todo previsiblemente el 29 de octubre para participar y seguir este trabajo tenemos el comité 332 ahí hay enlaces el comité 333 es el de pasaporte digital 332 es digamos el de los modelos digitales temas de BIM pasaporte digital de productos de construcción entonces bueno pues eso destacaros que si estéis interesados en ese tipo de cosas desde España vamos a hacer bastante bastante trabajo y yo creo que va a ser un trabajo bastante interesante y yo además por lo que cuando más contacté con ellos era por el tema de declaraciones ambientales ciclo de vida ecodiseño etc pues una pregunta relevante si que pasa con la información ambiental no hay no hay mucho tiempo veo como sube el contador pero si destacaros que ya tenemos desde hace un par de años una norma que nos dice como la información de las declaraciones ambientales de construcción esta norma no es válida para otras como la información de las declaraciones ambientales se transforma en una estructura compatible con BIM vamos a revisar esta norma estamos un pequeño equipillo pensando antes y hemos lanzado unas encuestas hemos hecho un estudio estamos haciendo una serie de cosas pues para el año que viene junto con los requisitos que nos dé la comisión intentar revisar esta norma porque hay cosas que hay que adaptar para el pasaporte digital o para cambios que ha habido en el modo en que se evalúa el ciclo de vida y demás haremos una pues eso activaremos un nuevo proyecto y lo revisaremos os pongo un enlace a una cosa que he publicado yo que está feo hacerlo pero bueno tiene mucho que ver y habla un poquillo de forma somera sobre digitalización y las limitaciones que tiene que puede aplicar también a todo este tema y ya terminando de deciros otros usos aparte de la conformidad que el fabricante para poder vender en Europa va a tener que tener su pasaporte digital punto pero vamos a sacarle partido pues aparte de los de los usos que uno pueda imaginar digamos como en BIM y demás que son los más habituales destacaros que la nueva directiva de eficiencia energética que se publicó recientemente será exigir de forma paulatina a todos los edificios que calculen en los edificios que se construyen que calculen el potencial de calentamiento global con una norma una norma europea pues esa información de que los productos de construcción de forma poco a poco irá estando en la información que los fabricantes tienen obligación de declarar y va a estar en el pasaporte digital es imposible calcular esto bien desde mi punto de vista sin software porque como decía un edificio tiene muchísimos productos el hecho de tenerlo en un pasaporte digital de producto va a facilitar que podamos cumplir esa exigencia de la EPBD y luego también a nivel estatal se ha activado el plan de contratación pública es un plan yo creo que bastante interesante y bueno pues aquí podemos ver una gracia que se intuye igual no se ve el último año para no es que sea pequeñito es que es el primer trimestre pero bueno cada vez está habiendo más contratación pública en todos los también en escadilla sé que pasa mucho en Cataluña Valencia a nivel ya al final está habiendo muchísimas pues el pasaporte digital va a apoyar a los constructores en este caso en la digitalización de la información y comentaros las tres ideas bueno una que es evidente que aplica todo el pasaporte digital va a cambiar cómo trabajamos con la información en la cadena de valor eso creo que es creo que es bastante evidente destacaros el tema de la parte ambiental creo que en este foro es muy importante va a estar la información ambiental se va a poder utilizar y de hecho está pensado que utilicen contratación pública verde para la directiva de eficiencia energética etcétera y bueno deciros que justo en lo que es digitalización de producto en un estamos trabajando bastante y que bueno pues que estamos encantados de comentar con cualquiera de vosotros en cualquier momento y muchas gracias creo que más o menos he estado pero espero no haberme pasado perfectamente has estado perfectamente perfectamente de tiempo muchísimas gracias por tus aportaciones desde luego yo creo que mucha 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 información como comentaba al inicio la idea de la sesión de hoy es poder tener esta esta visión más general y desde yo a través de diferentes sesiones como esta iremos desarrollando luego ya temas a partir de que tengamos ese horizonte un poco más claro un aspecto que ha aparecido que se ha resuelto a través del chat pero ya me sirve de excusa claro en las presentaciones estáis viendo algunos enlaces que obviamente pinchando en la pantalla no os va pero que sepáis que todas las ponencias es decir esta sesión como comentaba al principio se va a grabar y va a estar disponible a través del canal de YouTube de Iove y luego a su vez todas las ponencias van a estar disponibles para su descarga a través de la página web de Iove en apenas una semana terminemos procederemos tanto a subir las ponencias en las cuales obviamente sí que podemos acceder a los diferentes enlaces como la posibilidad de poder visualizar de nuevo lo que es la grabación de la sesión tanto ahí aportar tranquilidad animar a seguir haciendo preguntas ya tenemos unas cuantas por lo cual si veo que está generando interés pero desde luego pues animar a que cualquier consulta adicional pues se pueda seguir utilizando ese canal de chat de la propia sesión y sin más doy paso al siguiente de los ponentes en este caso Carmelo Angulo de la empresa Factor Global que nos va a dar un repaso a cuáles son esas iniciativas que he mencionado en mi primera parte que son los casos piloto de aplicación financiados por la comisión que se han desarrollado dentro de lo que es la iniciativa CIRPAS y que nos pueden servir de punto de referencia para este tipo de trabajo sin más Carmelo todo tuyo sí buenos días agradecer primero a Iove la oportunidad la oportunidad de participar en este en este foro y a vosotros vuestra presencia entonces antes de comenzar me quería presentar soy Carmelo Angulo estoy trabajando con la responsabilidad de desarrollar la línea de economía circular dentro de Global Factor y el sentido de mi presentación fundamentalmente viene soportado en que actualmente estamos trabajando con el gobierno vasco o colaborando con el gobierno vasco en la formalización y materialización de una iniciativa transversal dentro del plano marco ambiental que tiene como objetivo la digitalización de las cadenas de valor alineadas con el pasaporte digital europeo entonces tiene ese sentido por lo tanto lo que os voy a presentar es en definitiva y esto me pedía también Chema que presente todas las conclusiones del CIRPAS 1 y CIRPAS 2 como soporte de los pilotos de esa legislación que nos han estado previamente presentando y aquí fundamentalmente pues el sentido o lo que hemos obtenido son las conclusiones que hemos sacado del estudio de tanto de la primera parte del CIRPAS como de la segunda parte y aquellas recomendaciones o enfoques de trabajo que vemos a futuro entonces simplemente os dejo en la presentación que nos comentaban que va a ser compartida os dejo unos datos de Global Factor en cuanto somos una empresa que nació en Bilbao que se ha desarrollado a nivel estatal y a nivel internacional y que cumple y desarrolla el ámbito de las sostenibilidades de lo que son las rutas de descarbonización las sostenibilidades el reporting el comercio de emisiones y sobre todo políticas de adaptación al cambio climático y demás todo esto lo engloba ahora actualmente como desarrollo de la firma una de las cosas primeras que queríamos presentar es el CIRPAS 1 el CIRPAS 1 va como os presento aquí desde el 22 hasta el 24 las cadenas de valor de estudio son baterías textil electrónica son 31 partners 2 millones de euros 18 meses y 206 pilotos pilotos analizados el sentido de este primer trabajo desarrollado por el programa Europa Digital ha sido ver el estado del arte es decir analizar todas aquellas iniciativas que desde el punto de vista de la digitalización de las cadenas de valor han estado funcionando en Europa y obtener una serie de conclusiones como conclusiones previas podemos decir que entendemos nosotros que va a ser un catalizador fundamental toda la estrategia quizás el mayor catalizador para la implantación de la economía circular toda la legislación soporte que tenemos tenemos actualmente en vigor que va a estar en vigor y todos los proyectos que están trabajando una va fundamentalmente porque entendemos que esto no es un recopilatorio de datos o de información sino que es un requerimiento de comercialización de producto y ligado a mercado esto es un elemento fundamental esto es un aspecto sólido y fundamentalmente creemos que va a tener un cambio cultural importante va a necesitar de una gestión de cambio de cultura porque va a cambiar la forma de competir del estudio de los 206 iniciativas que luego os pasaré en detalle hemos hecho una primera criba de aquellas 30 iniciativas que pueden tener más sentido para la aplicación dentro de la posible aplicación en Euskadi hemos hecho una primera criba con 30 y una segunda con 5 de acuerdo con las características que tienen los proyectos y lo que nos pondría a convenir a todos fijarnos en ellas y poder hablar incluso con ellas de este CIRPAS 1 lo que hemos obtenido como directrices de implantación identificadas lo que está claro es que de todas ellas el objetivo a medio plazo supone la digitalización compartida en las cadenas de valor integrales que soportan tanto la producción y el consumo y esto supone una transparencia desde la perspectiva de ciclo de vida como veis en este sentido de alguna manera lo que estamos identificando es un cambio de lo que es el sujeto el sujeto activo del análisis de competitividad empresarial se va a la cadena como un elemento que va a tener se pone énfasis en la cadena y la cadena va a tener un elemento vamos a tener que diagnosticarla conjuntamente se busca un diseño lo que se busca con todas estas iniciativas en el fondo es que hemos analizado es que se busca un diseño de las cadenas de valor más competitivas progresivamente integrando los procesos desde la distribución desde la logística hasta la producción y logística y esto se va a generar fundamentalmente lo que va a suponer es crear una red colaborativa integrada como ventaja competitiva es decir de todo el análisis que hemos analizado fundamentalmente en el primer objetivo vemos que la primera y el objetivo inmediato es la digitalización de las cadenas integralmente consideradas con accesibilidad y transparencia por los diferentes roles y desde la perspectiva de ciclo de vida esto lo que vuelvo a repetir es que nos da una perspectiva de cadena de valor que hemos de fundamentalmente gestionar como cadena y en definitiva crear redes colaborativas que es una de las grandes conclusiones que hemos obtenido de este primer elemento de análisis de los 206 proyectos a continuación os paso unas transparencias no he querido ser muy exhaustivo podéis acceder lo que hemos hecho es identificar aquellas 30 iniciativas piloto dentro del CIRPAS 1 que tienen la mayor aplicabilidad ahora mismo a los requerimientos de aplicación en Euskadi o sea la aplicación la implementación del proyecto de digitalización de cadenas de valor entonces en este sentido hay una serie y la hemos seleccionado en función de una serie de digamos elementos o variables que categorizan cada una de ellas que es el potencial de intersectorialidad que puede tener el ámbito de mercado o si es Europa internacional o demás el uso actual en el mercado que tiene esta iniciativa el tipo de tecnología si estamos en un si hemos desarrollado un concepto portotipo o aplicación y el modelo de negocio que se exige para la participación en cada una de las aplicaciones desarrolladas como veis aquí son 30 de las 206 que creemos que tienen más aplicación a la situación del contexto de Euskadi y a continuación de estas 30 lo que hemos seleccionado es 5 de las que creemos que por su ámbito por el sector y por la situación que están actualmente si están finalizadas si están en disposición de ser obtenidas pues como veis diferentes sectores electrónica batería intersectorial textil textil y manufactura pues hemos puesto la entrada de web ahí para que podáis entrar en detalle cada uno de vosotros para ver los productos obtenidos sin la posibilidad de trabajar con ellos y en definitiva nosotros nos lo planteamos como 5 grandes experiencias que ya están desarrolladas a 2024 que ya están terminadas que podemos tener contacto y en definitiva analizar las experiencias que han tenido en todos los problemas sobre todo de aplicación de instalación de conexión de las aplicaciones y conexión de los sistemas de gestión que fundamentalmente nos preocupan y esto es un poco lo que el CIDPAS 1 se ha hecho es decir el CIDPAS 1 lo que ha hecho es un análisis de estado del arte de las experiencias existentes en Europa 206 proyectos pilotos desarrollados que ahora mismo están en diferentes fases de evolución en cuanto a determinación o no y de aquí se han sacado unas conclusiones y se ha desarrollado y se han utilizado para fundamentalmente desarrollar el CIDPAS 2 nosotros creemos que con la legislación del pasaporte las conclusiones que podríamos obtener es que con la obtención del pasaporte digital de producto más el análisis de los CIDPAS de las experiencias que tenemos creemos que hay un cambio de contexto competitivo va a venir un cambio de contexto competitivo porque el objetivo va a ser la cadena de valor el análisis de diagnóstico el énfasis del diagnóstico va a estar en la posición relativa de cada una de las empresas dentro de esa cadena de valor puesto que toda la configuración de los datos importantes tanto de sostenibilidad como económicos van a ser transparentes por lo cual el ámbito de trabajo es la cadena de valor otro de los aspectos es que va a necesitarse un esfuerzo de colaboración real tanto entre gobierno empresas consumidores aparte que en definitiva hemos de crear alianzas entre empresas para crear soluciones sostenibles en torno a la propuesta del valor producto es decir la propuesta del valor del producto y el mercado van a determinar cómo vamos a trabajar en la cadena de valor esto es un elemento importante porque va más allá del puro cumplimiento regulatorio porque va a ser utilizado como un elemento de diferenciación en la compra o en la adquisición otro de los elementos importantes vamos a tener que aplicar la innovación de forma sistemática en nuestras cadenas de valor y sobre todo es importante meter la perspectiva del coste de ciclo de vida para las empresas en todos los proyectos que tengan esta nueva consideración otro elemento es que a nadie se le escapa que afecta al desafío tecnológico sobre todo al binomio seguridad accesibilidad y lo que nosotros estamos viendo es que independientemente de la legislación y de los pilotos que tiene que haber tiene que haber una perspectiva de gestión del cambio cultural porque implica un cambio de valores de funcionar sobre todo la transparencia en toda la cadena de valor el compartir los datos y el trabajar desde la posición relativa que nuestra empresa tiene dentro de la cadena de valor para ese producto y ese mercado va a tener que ser trabajado de forma diferente porque actualmente es una nueva forma de trabajar a continuación os presento el CIRPAS 2 el CIRPAS 2 actualmente el proyecto va de 2024 a 2027 las cadenas de valor de estudio son los equipos los electrónicos eléctricos electrónicos textiles neumáticos y materiales de construcción 49 partners presupuesto 12 millones y medio duración 36 meses y pilotos 13 lo que hace el CIRPAS 2 es partiendo que está en periodo de diseño y de lanzamiento porque en definitiva ahora se está montando se están diseñando cada uno de estos pilotos es pasar todo lo que se ha aprendido en el CIRPAS 1 y las lecciones y todas las consideraciones que se han podido y los principios de aplicación del CIRPAS 1 pasarlo a proyectos reales en Europa en los diferentes como os pongo aquí el funcionamiento se va a tratar de demostrar el funcionamiento de los pasaportes digitales antes Chema nos decía que uno de los elementos que para comenzar a trabajar va a ser el periodo va a ser el 2027 estamos justo es un pre trabajo y una pre adecuación a todo lo que va a venir con lo cual el mensaje en esta transparencia es que realmente existen experiencias previas hay un presupuesto fuerte y una apuesta fuerte por parte de Europa en el desarrollo de los pilotos y esto va a ser estos pilotos van a ser digamos algo que vamos a tener que seguir muy encima en los diferentes sectores como se van desarrollando cada uno de ellos los riesgos fundamentales fundamentados en la experiencia CIRPAS que entendemos es la comprensión de la normativa para las empresas es decir analizando la comprensión de la normativa y los diferentes tipos de normativa en función de los diferentes sectores y productos puede ser se puede convertir en un punto difícil de asumir por determinado tipo de empresas con lo cual esto tiene que ser algo que hemos de trabajar previamente al lanzamiento de cualquier piloto los aspectos financieros el aumento de los costos de las aplicaciones puede ser y de las tecnologías puede ser otro tema importante aparte de que la conexión de los diferentes sistemas a nuestros sistemas puede ser complicada estos incrementos de coste tienen que estar soportados o tienen que estar analizados previamente sobre todo cuando diferenciamos las empresas las grandes empresas de la pequeña empresa que esto es otro de los temas que a nivel de desarrollo de pilotos creo que debe ser considerado para el diseño del propio piloto la organización fundamental es la formación del personal y modificación de los principios y los valores creemos que esta esta cuestión no solamente estamos hablando de la cadena de valores estamos hablando de diferentes empresas interconectadas y lo que tendríamos que potenciar es una formación y una y un trabajo de estas de las posibles barreras y demás de forma conjunta porque es una de las maneras de eliminar posibles barreras a futuro la gestión fundamentalmente va a cambiar la gestión tenemos que generar sistemas que se introduzcan nuestros propios sistemas de gestión de forma natural y eso adecuado a los indicadores establecidos concretos con los cuales nos hace trabajar la nueva legislación y los técnicos o sea los técnicos es otra cuestión importante porque aquí equilibrar la seguridad y la accesibilidad de datos tiene que estar garantizada y esto tiene que estar previamente consensuado en definitiva que estoy hablando desde la perspectiva de lanzamiento de un piloto porque en definitiva luego la legislación y Europa nos establecerá los estándares de interoperabilidad necesarios y demás pero como propuesta de trabajo lo que estamos partiendo de los 206 proyectos de CIRPAS 1 de la propuesta de trabajo de los 13 pilotos del CIRPAS 2 nosotros entendemos que tiene que haber un liderazgo de la administración en este sentido diseñando proyectos flexibles y progresivos y sobre todo ayudando a la búsqueda de financiación de proyectos y formaciones exhaustivas la propuesta del desarrollo de nuevos modelos de negocio entendemos que tiene que estar muy pegada a lo que es la identificación de mejoras circulares a corto plazo y a largo plazo no estoy refiriendo a corto plazo a las mejoras de inventarios o a las mejoras de gestión de residuos que puede haber y que se pueden conseguir con estas nuevas formas de trabajar y a largo plazo pues está fundamentada pues en el diseño del producto integral y sobre todo toda la parte de simbiosis industrial o sea que ahí serían dos aspectos que deberíamos introducir en los proyectos piloto para ir realmente ganando terreno a la aplicación es tanto unos como otros tienen que tener resultados resultados y rentabilidades a corto y medio plazo depende como se establezcan los proyectos pero esto es otro elemento fundamental el análisis de las barreras de las empresas lo que comentaba antes tenemos que hacerla una vez que hemos identificado las empresas que estamos tenemos que hacerla de forma conjunta y ver las posibles y diferentes posiciones de cada una de las empresas en estos temas porque pueden ser importantes identificaciones de indicadores entendemos que tiene que haber indicadores también de economía circular basados en lo que en el soporte global de la cadena de valor y los indicadores individuales de cada una de las empresas y la definición de las soluciones técnicas entendemos que tienen que ser abiertas y robustas y progresivas y que soporten un poco y garanticen el compromiso de seguridad y accesibilidad de los datos esto es un poco lo que queríamos presentar y lo que hemos trabajado en el análisis de los proyectos de CIPAS 1 y CIPAS 2 y nuestras conclusiones que fundamentalmente se resumen en que el énfasis de la competitividad pasa el énfasis pasa de lo que es la empresa en particular a la cadena de valor que está definida por la propuesta de valor del producto y el mercado en su conjunto y esto requiere una cooperación y determinar soluciones colaborativas entre todas las empresas con un soporte tecnológico que es difícil y a veces puede ser dificultoso el instalar por otra parte la comprensión de la normativa es otro elemento importante que hemos de acometer pero vamos que nuestra idea de todo esto y nuestra conclusión es que como decía al principio quizás esta iniciativa por parte de Europa es el mayor catalizador para la implementación de la economía circular en Europa y esto es un poco lo que quería transmitiros en este tiempo que me han dejado Muy bien gracias Carmelo desde luego nos queda todavía más información que poder analizar a partir de la ponencia que subamos luego posteriormente la última de las intervenciones mi compañera Mónica Bartolomé nos detallará un poco cuál es ese enfoque que se está desarrollando a nivel de todo el gobierno en un proyecto de colaboración en el marco del programa marco ambiental relacionado con lo que es el impulso a estos drivers y a estos elementos que comentabais en vuestro análisis antes de ello sí que queríamos tener una ponencia más centrada en la otra cara que comentábamos la parte más de las innovaciones tecnológicas asociadas al despliegue del pasaporte digital y para eso nos acompaña Ekaim Cajigal de Tecnalia Ekaim todo tuyo Buenos días a todos primero agradecer a IOE y particularmente a Chema la invitación a participar en esta sesión que está siendo desde luego muy interesante desde todos los puntos de vista yo soy el responsable del equipo de trazabilidad circular y estoy contando esta sesión pero lo cierto es que podía contarla mucha gente de Tecnalia porque estamos trabajando en este contexto en un sentido amplio del pasaporte y la trazabilidad con lo cual hay muchos enfoques y vas a encontrar mucha gente que está trabajando en este ámbito con lo cual podéis acercaros a mí para cualquier cuestión pero seguro que podéis trabajar con otra mucha más gente de Tecnalia bien yo un poco por el rol que nos toca como centro tecnológico por los que no os conozcáis es un centro tecnológico voy a dar esa visión un poco de la tecnología detrás de todo esto pero si es cierto que linkándolo a muchos conceptos y muchas ideas que se están compartiendo a lo largo de la mañana y que están detrás de todo ello entonces bueno voy a compartir y pasar muy por encima aproximaciones tecnológicas sin ir al detalle cualquiera que tenga interés en algo en particular que nos dé un toque y hablaremos encantados arranco con esta diapositiva que a mí me gusta usar en muchas de las sesiones de pasaporte digital en las que he participado perdonad que sea en inglés no me gusta regularmente abusar del inglés pero cuando cojo algo literal prefiero ponerlo tal cual esto viene de un blog de circularidad bien conocido que hace dos años ya lanzaba esta idea esta pregunta con el pasaporte nos viene más carga más trabajo o realmente es una oportunidad bueno pues no sé igual pensáis que desde mi punto de vista es una opinión sesgada pero realmente y honestamente considero que empezar a trabajar en esto da oportunidad empresarial más allá de los requerimientos y de lo que desde Bruselas siempre nos exigen y nos piden pues en ese sentido lo que sí os pido es que en este contexto del pasaporte más allá de intentar dar respuesta a todo ello os invito a que hagáis una reflexión interna de vuestros procesos de vuestros modos de vuestros productos y que lo que hagáis aquí y quizá un poquito más os pueda redundar en vuestra propia productividad en vuestros propios procedimientos en vuestra propia operativa de trabajo entonces en ese sentido os lanzo una serie de ideas con una aproximación una ocasión un tanto creativa para que además de cumplir el pasaporte pues visualicéis oportunidades de digitalización que de alguna forma es lo que hay detrás de todo esto entonces bueno la comisión suele sintetizar el pasaporte en base a estos tres elementos los datos el sistema y los portadores cargos como queramos llamarlo yo me gusta llamarlo el qué es decir los datos que veníamos hablando hace un rato y el cómo es el cómo vamos a desplegar todo esto bueno yo no voy a entrar ahora mismo en el qué aunque hay gente de Tecnalia que está trabajando mucho en los contenidos de todo esto en este caso me voy a centrar más en la tecnología y en cómo dar respuesta a todos estos retos que se nos plantean en este contexto en estas nuevas dinámicas de trabajo que nos van a llegar y quiero hacer el matiz de que nosotros nos hemos focalizado principalmente en los modelos B2B el pasaporte es importante creo distinguirlo no sé si se ha incidido mucho pero una parte es el ciudadano que es importante y es muy relevante y otra parte son los modelos B2B y cómo interaccionan las empresas que eso sí que lo hemos se ha ido comentando a lo largo de la mañana a nosotros nos interesa mucho esa interrelación de agentes cómo comparten información en qué condiciones qué información todos deben acceder a todos porque eso va a generar los espacios de confianza que haga que la rueda circular si me permitís gire sin problema así que los modelos circulares de alguna forma avancen y progresen por lo cual la mayor parte de lo que os voy a contar tiene que ver con esta aproximación lo cual no quiere decir que dé respuesta también a las necesidades de cara a los ciudadanos y ampliando un poquitín esta idea del qué y el cómo y ampliando un poco el detalle bueno pues a la derecha veis el diseño del pasaporte que es el qué no vamos a entrar veremos qué nos llega en cada uno de los actos delegados o cómo se plantea arriba está lo que llamamos plataformas digitales sistema llamarlo como queráis que es un poco el cerebro el integrador de todo ello y luego en la parte de abajo a la izquierda hay toda una serie de instrumentos herramientas que dan o pueden dar apoyo a todo ello hay algunas seguro que hay muchas más que son de interés yo os voy a presentar como os decía algunas ideas de estos contextos y estas aproximaciones algunas inmediatamente necesarias y otras que serán voluntarias o que ni siquiera sean implementables según qué contextos los carries para empezar por lo más fácil ya se ha planteado un poco hay muchas tecnologías ya disponibles para este tema de los portadores de información están los RFID pero cuidado porque aquí hay RFID de múltiples tipos hay RFID embebidos en materiales que luego van a formulaciones de puertos de construcción hay otros que van en puertos de madera y que no se colocan exactamente igual que las piezas metálicas hay otros que se integran de otra forma en los diferentes componentes de un edificio por ejemplo son tecnologías disponibles habrá que hacer la reflexión en cada caso de cuáles son los más idóneos para la empresa o para el contexto en el que lo vamos a aplicar otra opción los QR los QR están muy bien pero según qué contextos pueden ser estéticamente molestos que es un caso muy evidente nosotros en el proyecto Iceberg hemos trabajado con el CSIC Ikeraven donde ellos han colocado una etiqueta un QR pero claro en el baño no te va a aparecer el QR ahí todos los días entonces lo que han desarrollado es una tecnología para que sea sensible a la luz ultravioleta y que podamos leer la información si que estéticamente de alguna forma interfiera en la puesta en servicio del producto que se requiera en cada caso a lo que iba hay múltiples soluciones se pueden desarrollar si hay esenciales específicas lo que hay que pensar es cuál es otra necesidad es decir que una tarjeta RFID no se nos vaya a caer con la primera lluvia que haga o cualquier que sean robustas que sean sólidas que sean longevas en el tiempo que se pueda medir sin problemas etcétera entonces aquí no os preocupéis o sea que si hay múltiples soluciones habría que pensar en cada caso cuáles son las más interesantes y a futuro por ejemplo en Tecnalia estamos trabajando en trazadores cuánticos y evidentemente que nadie mañana me llame para pedir un trazador cuántico y que se lo venda porque no estamos ahí evidentemente es a medio plazo pero sí es cierto que estamos ya vislumbrando tecnologías que aportan una segunda vuelta de tuerca y prestaciones y propiedades muy interesantes en este contexto de la trazabilidad entonces bueno que sepáis que vamos desde lo que ya está en el mercado y después solucionar nuestro problema individual a cosas mucho más sofisticadas y que bueno irán llegando en algún momento y que responderán a retos que serán pues crecientes en el tiempo suponemos otra aproximación sensórica avanzada en el contexto de la trazabilidad entendemos que para generar esa confianza de la que hablaba antes entre agentes es importante proporcionar información buena información y mucha información entonces nosotros por ejemplo estamos trabajando con diferentes empresas en este tipo de soluciones que tienen que ver con medir en tiempo real y en continuo a través de diferentes sensórica inteligente artificial bueno esa es tecnología que hay por detrás flujos de recursos materiales de tal forma que podamos en vez de la aproximación convencional de ir a un acopio de materiales tomar una muestra o dos representativa de mil toneladas ir al laboratorio y 15 días después tener resultado pues tener una medida del parámetro que consideremos que es relevante o los parámetros que consideremos que es relevante cada minuto cada segundo cada lo que consideremos eso nos va a llevar a tener muchos más datos a poder trabajar con esa información mejorar nuestros procesos internos en cada una de las empresas y como os decía compartir mayor grado de información y que genere esa conexión entre agentes y que fluya de alguna forma esa confianza y ligado al pasaporte ya en sentido extremo en el que una empresa quisiera ser absolutamente transparente podría conectarlo y estar volcando en un pasaporte dinámico que podría haber no digo que se vaya a exigir ni mucho menos no estamos en ese punto pero podría estar en su página web generando un pasaporte digital dinámico con sus medidas en tiempo real en su producción evidentemente tiene sus riesgos cada uno valorará si le compensa o no le compensa o bueno pero bueno para que veis que hay aproximaciones muy interesantes en este contexto otra idea hablaba antes Aitor del tema de los PDF efectivamente los PDF están muy bien pero son un reto entonces nosotros partiendo de la base de que hay mucha información que ya pueda estar en vuestras casas en vuestras empresas y que puedan volcarse al pasaporte digital es decir muchas veces ya está la información ahí lo único que hay que hacer es trasladarlo bueno nosotros estamos desarrollando soluciones que los PDF con las declaraciones ambientales de producto pero podrían ser ensayos de laboratorio temas prestacionales lo que queramos colocar en la ficha del pasaporte digital automaticemos la búsqueda de ciertas informaciones en los PDF y que a través de una herramienta lo vaya volcando en los repositorios de los pasaportes de la configuración de los bueno iba a decir miles de las consideraciones indicaciones prestaciones propiedades lo que queramos que se vuelque ahí tanto ambientales por eso he puesto la declaración ambiental en este caso ligando un poco al contexto de la jornada como otro tipo de documentos que tengamos cada una de nuestras empresas y que nos interesa volcarlo de una forma automatizada y como hacía Aitor no tengamos a una persona picando datos todas las semanas durante dos horas que son unos recursos que se pueden solucionar y hacerlas mucho más eficientes de alguna forma retomando la idea del BIM que nos presentaba Aitor también bueno nosotros en el proyecto iceberg que acaba de finalizar y desde hace ya dos años disponemos de una herramienta que en base BIM se automatiza un poco la recopilación de gran parte de la información del edificio y automáticamente a partir de ese BIM nos está generando lo que podemos llamar inventarios de materiales y automáticamente sobre eso pueden estar calculando indicadores de impacto que pueden ser más complejos pueden ser más básicos menos pueden estar ligados a lo que finalmente se vaya a demandar en el contexto del pasaporte pero de alguna forma lo que quiero que visualicéis es que hay herramientas como ya avanzaba Aitori con que estamos colaborando en este contexto que facilitan mucho esos flujos de información que no se queden estancados y que requieran un esfuerzo tremendo porque se pueden volcar a través de sistemas y formatos existentes hacer cálculos hacer flujos de información automatizados que nos ahorren mucho tiempo y nos faciliten la vida considerablemente podría decir y por último vamos al tema de las plataformas digitales de circularidad los sistemas el DPP System que hablamos bueno estos son los hechos criterios de estandarización que ha avanzado la comisión y que ahora mismo pues eso están trabajando los comités de estandarización en cómo abordarlo cómo se debe dar respuesta a todo esto cuáles son los mínimos entonces a ver yo como primera respuesta es decir no os preocupéis la tecnología va a dar respuesta no sabemos exactamente qué se va a pedir pero hay muchas soluciones y hay muchas tecnologías que puede dar soporte al despliegue para este contexto de plataformas de circular es decir cómo almacenar los datos que sea seguro que se autentifiquen los flujos hay muchas no es porque de hecho en cada poreta europeo en los que nosotros hemos participado ha habido una nueva herramienta que daba respuesta en cierta medida a todo ello entonces en ese sentido no os preocupéis ya está la tecnología lleva por delante de todo ello ya se ha dicho es muy dependiente de las necesidades y del funcionamiento de cada sector incluso de cada cadena de valor de cada producto con lo cual es cierto que debe haber un soporte fundamental pero habrá que incidir en las singularidades de cada uno de ellos yo en este contexto me gusta luego ya cada uno procederá como quiera que os acerquéis de alguna forma a los clústeres sectoriales porque en muchos casos se comparten hay un poco inquietudes sensibilidades o necesidades con lo cual a veces en ese contexto de los clústeres se recoge un poco las sensibilidades de las empresas que estaban operando en ese contexto el objetivo del punto de vista tecnológico es desarrollar un fundamento común para desplegarlo luego a las necesidades específicas eso yo sinceramente veremos a ver hasta qué punto disponemos de una base tecnológica suficientemente versátil y amplia que luego vaya adaptándose a cada uno de los contextos pero bueno a priori es el objetivo para hacerlo más eficiente todo ello y lo más importante y lo que llevamos hablando toda la mañana está pendiente de la formulación normativa es decir no sabemos cómo se va a estandarizar y cómo se va a desplegar en función de los resultados de esto que nos han ido presentando previamente en las ponencias anteriores pues iremos viendo cómo adecuar las soluciones tecnológicas a los mínimos de estandarización que se vayan a requerir tecnologías pues como os digo va a depender debemos hablar de aproximaciones descentralizadas descentralizadas con respaldo por ejemplo en este caso nosotros nos pasó cuando empezamos a trabajar en todo esto en 2018 no hablamos de pasaporte hablamos de identidades digitales lo cual me alegro que parece que no estamos de todo desencaminados y empezamos a formularlo entonces la aproximación descentralizada resultaba muy atractiva a todo el entorno blockchain y demás pero en ese momento no teníamos muy claro cuál iba a ser el rol y el papel de la administración en todo ello en esta evolución puede que vaya adquiriendo un cierto rol en que la descentralización no sea lo más operativo o lo más eficiente sino que igual hay que hacer adaptaciones o buscar soluciones un poco no sé adyacentes o como queramos llamarlo o la tecnologías pues las de registro distribuido blockchain que es una tipología específica de ellos las de gestión de assets de hecho en Tecnalia diferentes equipos hemos llegado a diferentes tecnologías en función de dónde veníamos de los sectores de las demandas que nos han ido llegando de los clientes entonces en ese sentido hay diferentes aproximaciones tecnológicas no son ni buenas ni malas cada uno tiene sus ventajas y sus limitaciones en el contexto en el que se vayan a desplazar eso es relevante hay que tener en cuenta si los modelos de las cadenas son estables o son variables es decir alguien que fabrica baterías y tiene un suministrador de litio es que no lo sé en el contexto mundial si hay muchos proveedores de litio pero entiendo que será más o menos estable será más o menos lineales pero si nos vamos al mundo de la construcción del que nosotros trabajamos principalmente es una pequeña locura donde hay múltiples agentes que van cambiando en el tiempo hoy te proporciona uno hoy te llega a otro y esa variabilidad y esa entrada y salida pues representa una serie de retos a la hora de desplegar las soluciones tecnológicas y luego cuestiones adicionales si queremos conectarlo con los ERPs de la empresa pues se puede intentar se puede pensar cómo hacerlo para optimizar de alguna forma lo que ya tenemos en nuestra casa si buscamos funcionalidades específicas etcétera entonces bueno como os decía nosotros hemos estado en contexto de proyectos de investigación jugando con la tecnología sin permitir la expresión en diferentes ámbitos bueno ahí tenéis algunos proyectos hay más tenemos en Tengalia más en los que el pasaporte y las plataformas digitales han estado trabajando y donde hemos ido dándonos cuenta de limitaciones de cosas que hay que mejorar de cosas que hay que adaptar entonces bueno hemos trabajado con el ámbito de construcción en los composites particularmente en los aerogeneradores bueno diferentes sectores diferentes materiales y diferentes aproximaciones sectoriales o de cadena de valor como decía lo cual nos ha puesto en una buena posición de saber cuál es la tecnología y como decía ahora dependeremos de cuáles son los requisitos que nos van a lanzar desde desde la comisión y por último simplemente lanzaros esta esta iniciativa que probablemente habrá que conectar con la iniciativa que nos va a contar Mónica ahora que es más institucional y esta ha surgido a través de una serie de empresas en las que han manifestado esta inquietud este interés por empezar a trabajar en el pasaporte pero en este contexto amplio que os decían y conectándolo con diferentes cuestiones tecnológicas que pueden solucionarlos su día a día entonces bueno se acaba de financiar en el programa CITEC 2024 está liderada por LKS Nex vamos a abordar dos sectores construcción a través del EZAMA y de asfaltia y textil a través de Ternua y EMAUS bueno participamos como gente de la red vasca de Ciencia y Tecnología pues Tecnalia Building y sea entonces bueno creo que lo lanzo aquí creo que es una iniciativa muy interesante se pretende desarrollar una herramienta que sea versátil como os decía antes y luego veremos viendo cómo requiere desplegarlo en el día a día de cada uno de ellos probablemente tengamos que hablar con las iniciativas institucionales porque creo que esos flujos de información van a ser del todo enriquecedores y hasta aquí lo que os quería contar disponible para vosotros para lo que para lo que consideréis muchísimas gracias ECAIN un gusto escucharte y ver un poco el trabajo que estáis desarrollando desde Tecnalia tanto en proyectos como en el enfoque que nos has aportado desde el punto de vista de cuáles pueden ser esas innovaciones tecnológicas que van a estar asociadas al despliegue llegamos ya a la última a la última de las ponencias volver a recordar la disponibilidad del chat para las preguntas la verdad es que he de reconocer que hoy hemos tenido unos ponentes de primera porque incluso a lo largo de la sesión pues ya podéis ver en el chat que no solamente están las preguntas de las diferentes personas que estáis participando y que habéis lanzado cuestiones sino que muchas de las respuestas ya se están incorporando en el propio chat por lo tanto pues animad a poderlo consultar bien porque tengáis preguntas adicionales o bien incluso pues para poder ver las que ya se han lanzado y las respuestas que los diferentes ponentes han aportado al mismo para finalizar y casi por alusiones en base a la a la invitación que nos hacía ECAIN para poder conocer un poco más mi compañera Mónica Bartolomé nos va a explicar cómo dentro del programa Marco Ambiental de Euskadi se va a desarrollar un proyecto un proyecto transformador precisamente relacionado con la circularidad en las cadenas de suministro y que tiene muchísima vinculación con el concepto del pasaporte digital Mónica cuando quieras Vaya es que recasco Chema y bueno cais a todas las personas que nos estáis siguiendo en esta jornada que espero que os esté resultando de interés como ha comentado Chema yo lo que voy a contaros en estos últimos minutos de la jornada y rápidamente es el trabajo que se está desarrollando en el marco de uno de los proyectos del programa Marco Ambiental de Euskadi 2030 pues para apoyar la aplicación del pasaporte digital de producto en Euskadi pero si me lo permitís antes de entrar en el detalle de este proyecto concreto creo que si es oportuno dedicar pues unos minutos a contaros que es el programa Marco Ambiental de Euskadi 2030 que es el quinto programa Marco Ambiental que se ha diseñado en Euskadi y que a diferencia de otros programas Marco Ambientales previos pues no tiene como objetivo recopilar e interrelacionar los planes ambientales vigentes sino que lo que persigue es dar un paso más allá e impulsar proyectos ambientales transversales es decir interdepartamentales no es un programa exclusivo de la vice consejería de sostenibilidad ambiental sino que están coliderados por varias vice consejerías del gobierno vasco y esto implica que en la operativa pues los equipos técnicos de distintos departamentos pues trabajan de la mano en la ejecución de las actuaciones de estos proyectos la visión del programa Marco Ambiental de Euskadi 2030 es la siguiente Euskadi una región europea que ha logrado en 2030 un avance significativo en materia de sostenibilidad que le sitúa en el camino de conseguir objetivos aún más ambiciosos y transformadores en 2050 lo que le ha permitido situarse ya en la vanguardia europea o sea como veis en definitiva lo que se quiere lograr es que Euskadi sea pues un territorio más sostenible pero no solo desde un punto de vista ambiental sino también económico y social y estos son los seis retos que se han identificado para abordar o sea que es considerado necesario abordar para lograr un salto cualitativo en sostenibilidad rápidamente os los voy a comentar el primero impulsar políticas ambientales con un enfoque mucho más integral es decir pues involucrando otras actividades socioeconómicas o áreas no ambientales pues para abordar las tres dimensiones de la sostenibilidad ambiental económica y social el segundo incorporar y tener en consideración pues en la política ambiental la estrecha relación que existe entre el medioambiente y la salud porque en definitiva mejorar el estado del medioambiente y de nuestros ecosistemas naturales también contribuye a mejorar el bienestar y la salud de las personas el tercero lograr que el modelo de crecimiento económico de Euskadi sea más sostenible pero que al mismo tiempo sea también más competitivo apoyando pues la transición de nuestro tejido empresarial el cuarto pues lograr un modelo de consumo más sostenible involucrando a todas las actividades y agentes de la cadena de valor desde la propia producción como la ciudadanía que son los consumidores finales el quinto aumentar las inversiones sostenibles y reorientar el sector financiero para dar mayor apoyo a empresas y proyectos sostenibles y el sexto y último pero no menos importante es reforzar el seguimiento y la evaluación de todas las acciones que se van a impulsar y el impacto conseguido con ellas pues para mejorar la toma de decisiones y para hacer frente a estos retos y tratar de trabajar pues de manera más práctica colaborativa pues han puesto en marcha estos ocho proyectos transformadores en los que se va a trabajar desde este año se han empezado a comenzar a trabajar este año y se va a seguir trabajando hasta el año 2030 y como ya he comentado pues estos proyectos transformadores son transversales y abordan la problemática ambiental pues de forma transversal precisamente y por su carácter transversal insisto en ese término se están desarrollando como veis con el coliderazgo de distintas viceconsejerías del gobierno vasco y bueno también destaquear que además pues bueno para su ejecución también va a ser de vital importancia pues colaborar con otros agentes públicos y privados de Euskadi estos proyectos están dirigidos o vinculados a diferentes colectivos hay algunos proyectos que están más vinculados con la ciudadanía que son el tercero el sexto y el séptimo el tercero consiste en crear un observatorio vasco de salud y medio ambiente pues por un lado para mejorar el conocimiento existente sobre la relación entre la salud y el medio ambiente en Euskadi y su difusión a la ciudadanía y por otro lado tratar de anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones en la gestión de actuaciones que estén relacionadas con la salud y el medio ambiente el sexto tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía en el logro de los compromisos de sostenibilidad ambiental de la agenda Euskadi Vasco Country 2030 a través de nuevas formas o mecanismos de información comunicación sensibilización y participación de la ciudadanía y si es importante destacar que una de las prioridades de este proyecto es concienciar y corresponsabilizar a la juventud en materia de sostenibilidad ambiental y el séptimo es el que está orientado a lograr un modelo de consumo más sostenible como decía logrando el compromiso de la ciudadanía vasca pero involucrando a toda la cadena de valor desde la producción el comercio la logística luego hay otros proyectos que están más dirigidos a las administraciones públicas que son el primero y el segundo especialmente con el primero es con el que se pretende lograr un comportamiento ejemplarizante de las propias administraciones públicas que consiste en crear una central de compra pública para impulsar la compra de productos y servicios sostenibles en el gobierno vasco las diputaciones forales y los municipios de Euskadi y en el segundo pues su objetivo es mantener y reforzar pues la multifuncionalidad de los ecosistemas de nuestro territorio y luego finalmente los proyectos que están más vinculados con el tejido empresarial son el cuarto el quinto y el octavo empiezo por el final el octavo pues para lograr una mayor involucración del sistema financiero en la financiación de empresas y proyectos sostenibles el quinto para impulsar una sostenibilidad una mayor sostenibilidad integral de las pymes de Euskadi a través de una metodología de evaluación que esté alineada con los estándares de reporting europeos y con un plan de acompañamiento con herramientas de apoyo para que las empresas puedan mejorar y avanzar en sostenibilidad y es el cuarto en el que precisamente se va a trabajar en la aplicación del pasaporte digital de producto este proyecto está coliderado por la vice consejería de industria y la vice vice consejería de sostenibilidad ambiental y en el desarrollo de este proyecto están involucrados equipos técnicos tanto de SPRI como de IOVE y tiene como objetivo mejorar la circulabilidad de las cadenas de valor de Euskadi fomentando la captura la compartición y el análisis de datos sobre el uso de materias primas y ciclo de vida de producto a través de una plataforma digital que esté alineada con el nuevo pasaporte digital de producto de la Unión Europea y se va a desarrollar a través de tres ejes de actuación y es en el primero de ellos en el que se está trabajando este año el diagnóstico de circularidad y compartición de datos de productos que consiste en primer lugar y por un lado analizar las experiencias empresariales que existen en Euskadi en economía circular y compartición de datos de producto y por otro lado analizar los proyectos pilotos de sistemas de pasaporte digital de producto que se están desarrollando en Europa en el marco de la iniciativa CIRPAS que es el análisis que precisamente nos acaba de presentar Carmelo Agulo el segundo análisis es revisar toda la normativa relacionada con el pasaporte digital de producto pues para identificar principales retos para su despliegue que son reglamentos como los que nos han explicado pues Juan Carlos Alonso Aitor Aragón y el tercer análisis consiste en identificar aquellas cadenas de valor de Euskadi que tienen mayor potencial de avance en circularidad estos análisis están bastante avanzados y la idea es de aquí a final de año contrastar los resultados de estos análisis con clústeres industriales de Euskadi y los siguientes pasos serían el año que viene iniciar el diseño de un proyecto piloto en una de las categorías de producto que priorice el reglamento europeo sobre el codiseño de productos sostenibles seleccionando de ellas pues la categoría de productos que se considere que es más relevante para Euskadi también se prevé que el desarrollo del piloto se realice durante el año que viene y el año siguiente para extraer aprendizajes y a partir de ahí en el año 2030 se prevén involucrar a más empresas y cadenas de valor para lograr extender la aplicación del pasaporte digital de producto en Euskadi y por mi parte esto era todo Esquerri Casco Esquerri Casco Mónica yo creo que nos marca un poco el trabajo que vamos a desarrollar en los próximos años y yo creo que sí que en este ámbito pues hacer referencia también a algo que incidía también en Cain de Tecnalia que es la necesidad de involucrar a esos agentes intermedios esos clústeres sectoriales que tenemos en Euskadi con los cuales queremos identificar dónde podemos aportar mayor valor precisamente para apoyar a las empresas en anticiparse a los requisitos en materia del futuro pasaporte digital de producto Bueno con esto damos por finalizadas todas las presentaciones que teníamos previstas a lo largo de la sesión de hoy como he comentado a través del chat se han ido lanzando una serie de preguntas acabo de hacer un repaso mientras perdón Mónica mientras estaba participando mi compañera de cuáles eran un poco las preguntas que quedaban todavía por responder y voy a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones que nos quedaban un poco en el tintero quiero incidir en una pregunta que nos hacía Teresa nos preguntaba en base a qué criterios se van a establecer los productos prioritarios del primer plan de trabajo me animo yo a contestar en principio está claro que van a tener una priorización que va a venir de dos elementos por un lado sí que en ese estudio previo que ha elaborado el JRC sí que establece una metodología desde el punto de vista de lo que es cómo fijar esa priorización para ello analiza la afección que tiene la totalidad de cada uno de los diferentes productos que se han incorporado en el estudio en base a diez elementos que van desde su impacto en el agua en el aire en el suelo en la biodiversidad los residuos la eficiencia de materiales el consumo energético y en el caso concreto de los productos finales también se incorpora en relación a la capacidad que tienen los mismos desde el punto de vista de poder extender su vida útil este aspecto no se mide para aquellos que eran los puntos intermedios a partir de ese estudio a partir de la aplicación de esta metodología en más de 150 tipologías de producto es en base a la que se han definido cuáles han sido esa primera propuesta que hace el JRC ese sería el primer bloque de alguna forma un enfoque que esté basado en una metodología de priorización por supuesto lo que nos vamos a encontrar en el otro lado es que forma parte de la propia agenda política de la comisión independientemente de que salgan unas o salgan otras la comisión podrá establecer en base a sus prioridades en materia política pues cuáles son aquellos productos que adicionalmente considera que son relevantes a la hora de poder fijar adicionalmente estos dos criterios podemos tener en cuenta que es cierto como ya se ha comentado que este reglamento es la versión posterior y deroga la directiva de codiseño de productos relacionados con la energía con lo cual sí que es verdad que en aquellas directivas previas ya existían una serie de categorías de productos que están regulados que tienen unas medidas que solamente cubren los aspectos relacionados con los requisitos de diseño obligatorios no hablan de los parámetros obviamente de información porque el saporte todavía no había estado en marcha y luego también como bien ha comentado Juan Carlos esa directiva se centraba especialmente en los aspectos de eficiencia energética por lo tanto sí que hay una voluntad de que aquellos productos que ya están regulados también entren en base al nuevo enfoque porque la verificación de criterios tiene una serie de periodos de caducidad y por tanto en la revisión de los mismos entrarían también directamente las obligaciones de la incorporación del pasaporte y a su vez también en la definición de los nuevos parámetros que estarían ya relacionados no con la eficiencia energética sino con más los aspectos relacionados de eficiencia de materiales o de conceptos de circularidad otra pregunta que nos hacía Teresa era también por qué los vehículos quedaban expresamente excluidos del reglamento de ecodiseño bueno yo que luego lo ha comentado también Aitor el objetivo de la comisión es que un mismo producto no tenga solapes desde el punto de vista de requerimientos esto suena muy fácil lo cual a la hora de aplicarlo tenemos más problemas que es un poco el ejemplo que poníamos con el acero lo tienes como producto intermedio te puedes encontrar con elementos que van a estar en construcción y por no estarían dentro del ámbito del reglamento de materiales de construcción al mismo tiempo que están en el reglamento de ecodiseño porque sí que es cierto que no todo el acero es para materiales de construcción pero obviamente sí que hay algunos y son cifras no despreciables que acaban como materiales de construcción bueno la vocación de la comisión es que no estén solapados el motivo por el cual por tanto los vehículos están fuera es porque se está desarrollando la nueva legislación antes en paralelo específica para los vehículos es un poco la evolución de la antigua directiva de vehículos fuera de uso y que va a incorporar ya no solamente ese enfoque de fin de vida sino también en la parte de diseño de vehículos por lo tanto el concepto es productos intermedios en este caso componentes de automoción sí que podría entrar vehículos en su conjunto y llenan a esa parte pasa también un poco lo mismo desde el punto de vista de la diferencia entre material de construcción que va a tener un reglamento específico o lo que puede ser el comportamiento de un edificio que tiene también su legislación específica por lo tanto no es que hay una vocación de que se queden en el limbo los vehículos sino que estarían a través de la regulación específica más comentarios Carolina nos hacía una mención en relación a la presentación que nos hacía Carmelo Angulo de los proyectos del CIRPAS nos hablaba en concreto de un proyecto en el cual sí que se está incorporando adicionalmente la categoría de productos electrodomésticos y además pues si alguna empresa de ese sector estuviese entre el público nos daba su correo electrónico para poder participar y para poder intervenir en el mismo y luego Roldán nos hablaba también sobre la posibilidad de la participación en los diferentes foros hemos comentado que hay diferentes foros tanto desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de datos delegados como en sí mismo el foro de ecodiseño que se va a desarrollar en el ámbito del reglamento de ecodiseño de productos sostenibles si es verdad que existe la posibilidad de postular para poder formar parte de ese tipo de foros lo que busca la comisión en cualquier caso es cierta practicidad que sea un número de agentes que sea manejable por lo tanto hay como diferentes niveles a la hora de poder participar una cosa es a través de las diferentes open calls que se pueden hacer para hacer aportaciones a los diferentes borradores que eso sí que es un documento esa posibilidad siempre es pública y otra cosa es la posibilidad de poder participar en determinados foros que siempre quedan mucho más restringidas en función de la representatividad que puedan tener los agentes el compromiso que tenemos desde yo es que en la medida de lo posible y en colaboración con los diferentes agentes que tenemos adheridos a la iniciativa primer circular de Euskadi con la que colaboramos con más de 27 agentes intermedios es poder desarrollar esa labor de representación de todos los intereses a nivel de Euskadi es un poco lo que estamos haciendo ya en los primeros actos delegados y desarrollar sesiones como esta a través de las cuales tengamos esa posibilidad de poder compartir informar y por supuesto en aquellos procesos que sí que son más universales porque son simplemente de poder hacer comentarios por escrito en determinados procesos temporales pues ahí sí que comunicarlos con tiempo suficiente para poderlos para poderlos hacer participar creo que más o menos hemos dado respuesta a todos los los comentarios por lo tanto ya solamente me quedaría ir dando por finalizada esta sesión agradecer especialmente a Juan Carlos a Hitor a Carmelo a Ecai compañera Mónica la participación en esta sesión vemos que ha sido una sesión que ha tenido muy buena acogida hemos tenido más de 180 personas inscritas y asistentes es decir ha habido diferentes diferentes picos de participación a lo largo de la misma con lo cual vemos que genera mucho interés cuál es un poco la evolución que se está desarrollando en la puesta en marcha del pasaporte digital de producto y será parte activa de las nuevas sesiones que hagamos de los ecostogunas probablemente ya de cara al calendario del 2025 en el que podamos tener otra sesión en la que poder profundizar adicionalmente comentar esa sesión específica que vamos a desarrollar el 15 de octubre en el Palacio Cursal de la Nostra San Sebastián en el que vamos a analizar pues específicamente ese primer borrador de acto delegado y el papel que tiene los aspectos puramente ambientales las herramientas de medición ambiental como parte del pasaporte digital de producto recordar también que en breve abriremos la institución para la celebración del BAS Circular Summit en el horizonte del 2, 3 y 4 de abril ya del año 2025 y por último animar a que podéis entrar a través del chat a acceder al enlace a la encuesta de satisfacción de esta sesión porque nos permite a yo como organizadores pues identificar cuáles son esos ámbitos de mejora esos aspectos en los que podemos incidir para que este tipo de sesiones sean lo más provechosas posible como he comentado antes tanto lo que es la grabación de esta sesión como los pdf de las diferentes ponencias que han tenido lugar se publicarán en breves pero menos de una semana estarán disponibles y por supuesto animar a seguir consultando el calendario de Costa Guna para los próximos meses y confiar en que nos podamos volver a encontrar en otra temática pero en este mismo formato Esquerricasco Gustio Villa